diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía Carlos Larios fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos David López Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía Bueno, ya estamos por aquí, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Enseguida nos veis la jeta La trafea jeta Sí Ya estamos, ¿dónde estamos? Ya estamos, ¿qué tal? Por aquí hay gente que está riendo Sí, seguramente de ti De mi gente pero que se rían Digo yo, sí, porque el único que ha hablado hasta ahora ¿Qué tal, Cando? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí vamos a echar la targa un ratillo ahí guapa hablando de fotografía y esas cosas, ¿no? Pues claro, para eso es el grupo, para hablar de fotografía Pues podemos hablar del precio de los productos si queréis y todas esas cosas Hoy has estado comprando, ¿no? Antes de entrar en el súper He estado haciendo la compra, sí, me he venido un poco... Sí, ya sabemos todos cómo está el tema Así que mejor no hablamos de eso Bueno, hablando de gastar dinero Que sepáis que ya hemos cumplido ciertos objetivos con Twitch Y bueno... ¿Eh? Qué bien hilado ¿Has visto? Yo he enlazado que te caga El caso es que ya hemos cumplido ciertos objetivos en Twitch Entonces los vídeos ahora mismo ya permanecen durante 14 días para los seguidores del canal Y 60 días, creo, ¿no? Aproximadamente, si no me he equivocado Para los suscriptores ¿Cuál es la diferencia entre seguidor y suscriptor? Pues el seguidor es simplemente Sigue el canal, le llegan los avisos de los directos Puede participar en el chat y todas estas cosas Y los suscriptores nos apoyan económicamente Hay dos maneras de hacerse suscriptor Básicamente, aunque todavía tenemos que configurar muchas cosas Ajustar de iconos, recompensas y todas esas cosillas Hay básicamente dos tipos de suscriptores Uno, que es el que paga, que se suscribe pagando la cantidad Hay varias cantidades que puedes aportar Para apoyar el canal Y que sí, podamos seguir haciendo estas cosillas Y me decía, estas mierdas No, no, lo que hacemos no es una mierda Bueno, y el segundo tipo de suscriptor es el que tiene una cuenta en Amazon Prime Y entonces tiene... Joaquín Ercí se acaba de suscribir ¿Eh? Joaquín Ercí se acaba de suscribir ¡Uh! Muchas gracias Bueno, el caso es que los que tienen Amazon Prime Pueden suscribirse Pues sin que a ellos les cueste dinero Porque en su propia cuenta de Amazon Prime Viene incluida una suscripción a Twitch Entonces nosotros recibimos una suscripción O media suscripción O lo equivalente a una suscripción o media suscripción Y al suscriptor pues no le cuesta nada ¿Vale? Ya os daremos más detalle Y os explicaremos cómo va todo el proceso Pero el caso es que sepáis que Bueno, ya hemos llegado a ese punto Que ha sido un logro Gracias, por supuesto A todos los que nos seguís Y nos apoyáis en el canal Bueno Bueno, me están diciendo por aquí ya Que se me oye Hemos estado tocando un poco los niveles del audio Y me dicen que se me oye muy bajo Ahora ve qué tal me escucháis ahora Sube, sube, sube el volumen Porque el zumbido ese que te decía yo antes Lo puedo quitar yo después Cuando edite Es que tenemos un problema con el sonido A ver ahora qué tal me escucháis No estoy gritando más que antes Decidme si se me oye Sí, la cosa del sonido es porque Queremos separar el audio del vídeo Para emitir también en podcast ¿Sabes? Pero bueno, todavía no se ha hecho Pero ya los problemas anteriores Hola, hola Sí Sí, es que estas cosas se hacen antes Sí El caso es que hemos estado probando un poco Lo que pasa es que, claro No es lo mismo He subido yo ¿Qué tal? Un poquito bajo aún Sube, sin problema No te cortes Ahora mejor Sí Yo creo que sí Hola, hola Bueno, el tema de la suscripción de Amazon Os subiremos un vídeo al grupo Explicativo O bien lo haremos nosotros O bien alguno que encontremos por YouTube Que veamos bastante claro Que se explique muy bien Pero hay que hacer ahí un par de pasos Para poder suscribirse con la suscripción de Prime Que es gratuita A vosotros nos cuesta un duro Y a nosotros sí Si nos llega un pequeño porcentaje ¿Vale? Entonces Básicamente es Desde Amazon Enlazas tu cuenta de Amazon Prime Con la cuenta de Prime Gaming Creo que se llama Prime Gaming Sí, bueno Pero eso es mejor que hayan imágenes Que ya saben que los piquen bien Que puedan parar el vídeo Y lo puedan ir haciendo a la vez Y no es difícil Si lo pude hacer yo Os aseguro que lo podéis hacer todo el mundo Que yo con lo bolo que soy yo Yo me lo digo Tú no Tú no que no tienes tu hijo ¿Eh? Que tú no lo has hecho Que no tienes tu hijo Ah bueno, pero se lo hice yo Ah bueno Que la cuenta de Amazon Prime es mía No de mi hijo Claro Ahora con Carlos Soy un poco de eco Vale Voy a ponerme los cascos Porque al subir yo el micro Es cuando se está escuchando Al Carlos Retroalimentado Soy muy quisquilloso ¿Eh? No, es bueno que sean quisquillosos Que después Tenemos problemas Con los audios En diferido Y si lo ponemos en podcast O sea que sí Ser quisquillosos Con nosotros ser quisquillosos Igual que nosotros somos Con vuestras fotografías Y tal Yo me voy a poner los cascos Ahora que estamos todavía Entrando a primavera Pero en verano Yo no me voy a poner los cascos Así que esto tenemos que solucionarlo Ah ya se solucionar Pondré más lejos El altavoz O cualquier cosa Hombre pondré yo mismo los cascos O ya que sé Ya veremos Bueno el caso es que Hoy vamos a hablar De muchas cosas interesantes Como siempre por supuesto Habrá noticias Habrá cursos Habrá invitadas Además una invitada Excepcional creo yo O sea Es de mucho nivel Y después bueno Criticaremos vuestras Algunas de vuestras fotografías Para elegir la portada del grupo Durante las siguientes Dos semanas Vamos a meter ya A la invitada Bueno que sepáis que La semana que viene También tenemos un invitado Que va a ser Paula Arturo ¿No? ¿Olivier? Paula Arturo También súper interesante Paula Arturo Olivia Sí Y a partir de ese invitado Pues va a ser Una semana invitado Y a la siguiente Autor ¿Vale? Autor o autora ¿Vale? Y así vamos a ir alternando Invitado y autor Pero bueno Esta semana tenemos a Pilar Silvestre con nosotros Que vamos a incluirla Si nos escuchas Pilar Allá vas Hola Hola ¿Qué tal? Hola a todos ¿Cómo están? Muy buenas Buenas tardes Buenas tardes a todo el mundo Bueno Supongo que Que conocéis a Pilar Silvestre ¿No? Algunos De esta manera Voy a hacer una Una mini presentación Pilar Silvestre Es una tía súper magia Que conozco Hace un montón de tiempo Que conseguí traerme a Ceuta Cuando estaba con mi asociación ¿Vale? Para que nos diese un curso Una exposición Que fue espectacular ¿Vale? Y bueno Entre otras cosas Ha sido La primera mujer Embajadora de Fujifilm Por ejemplo ¿Sabes? Hace fotografía de calle Hace fotografía de Hizo fotografía de deporte No sé si sigues haciendo Fotografía de deporte No estoy seguro A mi manera Vale A mi manera Quiero decir Antes me venía Hacía fotografía Más comprometida Con los jugadores O los saltadores Para que todo el mundo Tuviera su foto Y al final Tuve que cortar el grifo Porque ya sabéis Lo que pasa Y entonces ahora La hago solo Cuando me interesa a mí Vale Esa es la mejor manera De hacer la fotografía Cuanto más Nosotros nos sentimos Motivados Cuando empiezas Vas a saco Entonces Mi intención Y mi ilusión Ya me estoy enrollando ¿Ves? Bueno Mi intención Y mi ilusión Es para ti Tenemos toda la noche Mi intención Como yo había sido Nadadora Había sido Waterpolista Había hecho algo De saltos Y tal Y yo no tenía fotos De cuando En mi época deportiva Las hacía mi madre La pobre Todas borrosas Desenfocadas Yo no estaba O sea salía todo Menos yo Y cosas así Entonces Era una cosa Que a mí me daba Mucha pena Y solo tenían fotografías Los que eran De equipos muy buenos Estaban en la selección Que había un fotógrafo Que si se dedicaba A fotografiarlos Entonces decidí Que bueno Que todo aquello Que yo no había podido tener En mi época deportiva Porque no había fotógrafo Para los más normales Más normales No Bueno Yo también he tenido Títulos En competiciones Pero quiero decir Estos fotógrafos Iban más a deportes Como el waterpolo Por ejemplo Los deportistas Deberían Nacer con un fotógrafo Bajo el brazo Claro que sí Claro que sí Entonces yo dije Nada Pues lo que yo no tuve Que lo tengan ellos Y me lié a hacer fotos Hacía fotos del banquillo De los que salían Del público De los árbitros De los jugadores De todo Dios De todo Dios Que no me dejara nadie En los conciertos Igual Sobre todo El batería No te lo olvides Que está al fondo Siempre y sin luz ¿No? Pues en este caso Hacía lo mismo Salían todos Para que todos Tuvieran su foto Pero como siempre Hay abusos Y como hay abusos Entonces Cerré el grifo Cerré Y ahora ya solo Cuando voy Hago lo que a mí me interesa Y ahora me dedico más A mis últimos proyectos Antes del COVID Porque ahora Se complicó después la cosa Estaban dedicados más A la composición En la fotografía deportiva Vale ¿Eh? Complicado, ¿eh? Pues Era mi Era mi Era mi Y me dedicaba a hacer eso Fotografías Donde había Un tipo de composición Que jugaba con muchos elementos Que se movían de forma errática Por la piscina Unos saltando Otros corriendo Y ahí yo Hacía mis Mis cositas compositivas Que era lo que a mí me interesaba Para Yo tengo por ahí guardado Un vídeo Que ahora cuando lleguemos A la sección del invitado Enseñaré Que es el que Mostré Cuando viniste A Ceuta En el que Además Llegaremos a ese punto ¿Vale? Que no quiero adelantar demasiado Pero tu historia Con la fotografía Es súper interesante Y me encantaría Que la contases aquí A la gente Vamos a ir con las secciones Del programa No sé si llamará esto programa Sí, ¿no? Un programa Más o menos, ¿no? Esto es Twitch TV Así que sí Programa Bueno, el caso es que Vamos a empezar Con las secciones De nuestro programa ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado La épica portada De esta semana Espectacular Ahí Pilar Silvestre Totalmente natural Natural Con 40 kilos menos Sí Muy bien Bueno La cámara del gafo Sí, seguro Bueno Empezamos con la primera parte Que es Noticias frescas Bueno, pues os voy a contar Algunas cosillas Que he ido recopilando Por ahí De esta semana ¿Vale? Una cosa Por ejemplo Que cuentan en Fotolauri Que me ha gustado Que es que Sony Bueno, ha sacado una cámara Que es para usuarios Con discapacidad visual Es decir Ayuda a la gente Que tiene problemas De visión A hacer fotografía Es Bueno Veo que tiene ahí Un visual bastante grande Y aquí explican El proceso De la cámara Me parece una cosa Muy interesante Además Yo hace tiempo Vi que había un fotógrafo Por ahí Que era No ciego Pero casi Y hacía un tipo De fotografía Muy peculiar Y la verdad Que bastante espectacular Así que supongo Que esto ayudará A la gente A poder Hacer fotografía A pesar de Que tenga Problemas visuales Otra cosa interesante Es Que bueno Han salido Los Seleccionados En los Premios De Sony De la categoría De Bueno De la categoría abierta Porque es para Tanto para Aficionados Como para Profesionales Y las fotos Son realmente Espectaculares Sí, sí A mí siempre Me flipa El concurso De Sony Otra cosa no Pero espectacular En las fotos Vamos Lo son En todos los aspectos Además que hay Como hay un poco De todo ¿Sabes? Interesante Echarle un vistazo Porque está Muy interesante Exposición ¿En dónde Era? En Callao ¿Vale? En Callao City Arts Callao en Madrid ¿No? Creo Sí Madrid ¿Vale? De una De una fotógrafa Keniana Que se llama Zandiwe Muriu Pero a ver Lo pronunciaba Bien Mi inglés Casi tan bueno Como mi keniano ¿Vale? Y Las fotografías Son Una explosión De De color ¿Vale? Son casi Casi surrealistas Y la historia De la tipa Es muy interesante Así que si podéis Echarle un vistazo A la noticia Y si estáis en Madrid A la exposición Pues yo creo Que os lo vaya Pasar bastante Bastante bien Otra Otro concurso Otro resultado De concursos Las de los World Nature Photography Awards Que ya han salido También son Brutalmente espectaculares Desde la primera Que tienen aquí De portada Los de Fotorari Que es la del cocodrilo Ese enterrado en el barro Hasta bueno Pues todas Así que ahí De esto se aprende Mucho también De Viendo las fotografías Que seleccionan Como premiadas Y como accesis Y demás En los concursos Yo creo que se puede aprender Mucho En cuanto a composición Sobre todo Lo que te dan Mucha envidia Sí También Vale Y bueno Y entiendes que O sea Hay Hay gente No Hay Yo creo que hay Fotógrafos Que Que hacen fotos Para Para concursos O sea Que sus fotografías Pueden ganar concursos Y otros fotógrafos Que hacen fotografías Muy buenas Pero Que quizás jamás Ganen un concurso Porque Le faltan La espectacularidad Los fuegos artificiales De las fotografías Que suelen ganar Este tipo de Concurso O no se presentan O no se presentan O no se presentan Yo no me presentan Nunca en concurso Yo me he presentado Algunos Pero hace muchísimo tiempo Que no Que no lo hago Yo no creo En los concursos Directamente Bueno Eso Hay concursos Hay concursos En los que yo Si creo Que realmente Los jurados Son Saben lo que hacen Son profesionales Y saben de lo que hablan Y otros En los que Obviamente no Y he estado En algunos de jurados En los que Dicen Madre mía ¿Dónde me he metido? No, no Yo he estado en el jurado Y me han echado Porque al final En uno puse Que En vez de firmar el acta Puse Que acato Pero no conforme Y puse Es Tongo Y ya no me han vuelto a llamar No me han vuelto a llamar más Vale, vale No, no Mentira 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 Que hace cuatro días Hice de jurado Para otro Ay, he mentido Pero sí que es verdad Que No, sí Hace cuatro días Me han llamado Y yo digo Uy, qué raro Pero Pero sí Después de aquella Estuvieron Bueno Han estado años Sin llamarme otra vez Para hacer de jurado Pero es que lo puse así Es que descubrí un Tongo Pero es que me dio hasta dolor De estómago Me tuve que pedir una Almax Porque no puedo No soporto yo Las trampas Ni las mentiras Ni todas estas cosas ¿Sabes? Yo te voy a decir Que en los que yo he estado de jurado No he visto Tongo Pero sí que he visto Cosas que te echan mano a la cabeza O sea La típica chorrada Esta no cumple la regla de los tercios O O una vez Que Bueno Que como la Como el título del concurso Tenía un nombre ¿Vale? Como la foto No tenía que ver con ese nombre No la elegía Estaba descartando A todas las que no tenían Con el nombre Y O sea El concurso se llamaba de una manera Pero la temática del concurso Era otra O sea Que era una cosa Súper surrealista Bueno Pero bueno Esas son Las menos veces Normalmente hay Gente que sabe De lo que habla Y de En mi opinión Al menos en los que yo he estado Hombre Yo Yo lo que sí que pedí Fue que Con los sí Con los sí Si los no es Porque claro Yo decía sí Y los otros decían no Y yo decía no Los otros decían sí Eso en la primera ronda Entonces claro Yo flipaba Porque en un principio Yo fui pensando Bueno Oír Ver y callar A ver qué hacen Pero no pude Entonces les dije Oye Podemos argumentar Por favor Los sí Si los no es Porque es que Me estoy volviendo loca Me dijeron sí sí Y ya cuando Oía los argumentos Ya es que se me ponían Los pelos como escarpias Entonces dije Bueno Esto qué es Ya con la foto Resultante final Ganadora Ya fue la hostia Ya fue la hostia Sí sí Porque yo Estaban los fotógrafos detrás Me giré y pregunté ¿De quién es esta foto? Y el tío me dijo Mía ¿Vale? Y yo le dije Pero tú te das cuenta Que esa foto No tiene composición Ni luz Ni momento Ni color No tiene nada Y es que ni la has Ni la has procesado Y me dice el tío A ver A ver Que yo también soy jurado Y yo te digo Que esta foto Vale Digo O sea Tú también eres jurado Y te acabas de presentar aquí ¿Sabes? Entonces Entre jurado y jurado No os vais a putear ¿No? ¿Me entiendes? Y un tío que además Pagó más dinero De lo normal Para poder participar ¿Sabes aquello que dices? Me estoy poniendo mala Y me puse mala Y al final puse eso Acato Porque no tenía más remedio Porque la respuesta De los otros dos fue Dos contra uno ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Y dije Vale, vale Acato pero no conforme Y ya está Y puse Tongo Así En mayúsculas Liándola Adiós Sí, liándola Es lo mío ¿Sabes qué pasa? No le debo nada a nadie Por lo tanto Soy libre de opinar Sí, sí, sí Además que yo sé que Filtro Los mínimos tú Yo no tengo Siempre me ha gustado mucho No tengo filtros No sé si es un problema o no Pero no me afecta A mí no me afecta En esta casa Ningún filtro Y no creo que la gente Que esté en el chat Tenga algún problema con eso Vamos Que nos lo pongan ahí Pero seguro que no Ya lo digo yo Pobrecitos La siguiente noticia Fotografía computacional O engaño Acusan a Samsung De trucar las fotos De la luna Que hacen algunos De sus móviles Esto me ha llamado Muchísimo la atención Pues claro Yo hace Además que me acordé De que hace poco En uno de los programas Dije O sea A mí me hace Cierta gracia O me da un poco de pena Ver a la gente Que saca el móvil Para hacer una fotografía De la luna Por ejemplo Claro La luna con un móvil Es un puñetero Punto blanco En un cielo Totalmente oscuro ¿Sabes? Y la foto de la luna Pues hace falta Ciertos objetivos Y ciertas características Que los móviles Resulta que Samsung Sacaba un móvil Que sí que hace Tanto zoom Que le puede hacer Fotos a la luna Además con mucho detalle Quien esté viendo Bueno Esto quizás ya se emita En podcast Quien lo esté escuchando En podcast Pues no sabrá A lo que me refiero Hasta que se meta En la noticia Pero fijaros En la foto de la luna Que supuestamente Se ha hecho con el móvil Bueno Pues tiene trucos Resulta que a partir De cierto zoom Es como si se Descarga una imagen De internet Y la pone encima ¿Sabes? Claro Inteligencia artificial Vamos Sí, sí, sí Mira esto es Qué fuerte Y lo ha demostrado Un usuario Dice Mira Pongo Tengo el móvil ¿No? Que dice que hace Unas fotos fantásticas De la luna Y puso Una foto borrosa De la luna En la pantalla De su monitor Y entonces Hizo una foto Con el móvil A la pantalla Y la foto salía Nítida de la luna Dice ¿Eh? ¿Cómo? Un momento Claro Meten una imagen Superpuesta De la luna De sus bases de datos De la luna A la luna Que tú estás fotográficando Vaya tela No es que hagan mucho zoom Y que te saquen mucho detalle Es que hacen trampa Directamente Vaya tela Va parecido Cachonísimo Y la gente Tendrá orgullosa De sus fotos de la luna Le acabas de Le acabas de bajar el ego A los pies Bueno A los que tengan este móvil Pero bueno A los que hagan fotos de la luna Porque yo me parece que en mi vida he hecho una foto de la luna Porque siempre es la misma Yo va a probar una vez Y ya está O sea no Mira que me gusta la luna Soy muy lunático Una cosa Como me has dicho que puedo hablar Yo no callo Yo quiero saludar en el chat A mis compañeros del grupo De Street and Candy De Facebook Porque me están defendiendo aquí Ya me están defendiendo No lo perdáis ¿Eh? Que Que muy bien Luis Te has ganado un premio Esta semana quedas Ganador de la foto de portada No te mandan A nosotros nos mandan jamones ¿Eh? Ah sí No a mí no Porque nosotros no cobramos ¿Sabes? Como no cobramos Aquí no hay pasta A nosotros A nosotros nos mandan jamones Si quieren ser portada Tiene que un jamón De 5 kilos mínimo Tiene que caer Y pata negra Pezuña negra Luis El pobre es administrador Y los administradores Lo tenemos mal en el grupo Porque siempre tenemos menos puntos Porque nosotros mismos No nos podemos votar O sea que no Es broma Es broma A ver si se van a pensar Luis dice que El comportamiento de Pilar Que además Apoyo lo que dice Luis Dice yo diría honestidad Y principio Yo también apoyo El comentario Es que Cuando no me conocen Asusto un poco Pero bueno Nah que va Después te conocen No 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 Evidentemente a mí no me afecta Pero bueno Lo agradezco Lo agradezco igualmente Otra noticia es Una exposición Que rindo homenaje A 10 fotógrafas Que jamás deberían caer En el olvido Me parece una cosa También muy interesante Es la agrupación fotográfica De Cataluña Que se genera Sus 100 años En la casa Elizalde Con obras de mujeres Que rompieron moldes sociales Y empuñaron una cámara Supongo que tú estarás Entre esa Yo no estoy nunca Yo en esta lista No Este circulito Es muy cerrado Carlos No me jodas Bueno Seguimos con la otra noticia Otra noticia De otra exposición Que me parece interesante Madrid acogerá El estreno mundial De una exposición Única sobre David Bowie Bajo mirada De Brian Duffy Brian Duffy Era un fotógrafo De moda Y era un productor De cintos Y yo creo que va a estar También muy interesante Simplemente Porque el personaje De David Bowie Ya debe ser interesante Y encima con las fotografías De Brian Duffy Pues más todavía Y última noticia ¿Vale? Me hago un poco De auto-spam Que vuelvo a escribir En el blog ¡Bien! ¡Has vuelto, Carlos! Vuelvo a estar activo el blog Vuelvo a escribir artículos De forma más o menos regular Y bueno He vuelto a activar El tema de los retos Para publicar Los que quedaban por hacer Y ahora ya estoy empezando A publicar otros artículos Entre ellos el primero Hablando de este proyecto Que tenemos entre manos De los David y yo Que es el canal de Twitch 12 pulgadas Así que espero que ¡Bravo! ¡Bien! ¿Y eso? ¿Eso aplauso? ¡Qué gente! Se lo ha preparado ¡Qué guay, qué guay! Esto lo pongo yo Y eso también se los pongo Mira Esto cuando hace cosas malas David Tenemos que confiarle La idea al Pilar Claro, ya sabes Tenemos que descargarnos Soniditos Oye, mira Es una aplicación de móvil Es el botón este Del Got Talent ¿Ves? Este es el malo Claro Este es el malo Es este Y este Para las fotos buenas ¿Qué más? Es este Lo bueno ha sido La cara que habéis puesto Porque no sabíais Dónde vería Eso No me lo esperaba ¿Sabes? Me lo esperaba Los aplausos Estoy volviendo más gana Más de lo que estoy No, no, no Uf, qué bueno Qué bueno Bueno Ya pasamos a la siguiente sección Del curso Del curso Del programa Que es el curso Estamos desde Bueno, desde el primer Programa que emitimos Que los anteriores Están ahora mismo En mi canal de YouTube Por si alguien quiere Revisarlo y tal Y es un curso Que hemos empezado Desde cero Y cada día Cada semana Mejor dicho En cada programa Pues hacemos Un ratito De curso En lo anterior Justo que habíamos dado Era hablando De los objetivos Y ahora vamos a hablar Otro poquito más De los objetivos En este caso De los tipos de objetivos ¿Vale? Bueno Básicamente Hay dos tipos De objetivos Los de focal fija Y los de focal variable Ya os enseñé La semana pasada Lo que era La distancia focal ¿No? Era la distancia Entre una foca y otra No, obviamente no Digamos que la distancia focal Es aproximadamente Evitando términos técnicos La distancia aparente A la que están las cosas Y el ángulo de visión Que tenemos Cuando utilizamos ese objetivo ¿Vale? Cuanto más angular Es la focal Pues más campo de visión Tenemos Más lejos Parece que están las cosas Cuanto más grande Es la focal Pues más cerca Aparecen las cosas Menos ángulo de visión Tenemos Entonces Dentro de todo eso Independientemente de todo eso Pueden ser objetivos fijos Es decir Solo tienen una distancia focal Y objetivos de focal variable Es decir Los zoom Para los objetivos fijos Si quiero fotografiar Algo de más de cerca Pues tengo que acercarme yo Tengo que andar yo Hacia adelante o hacia detrás Y para los objetivos de focal variable Pues haciendo zoom Girando un anillo De los objetivos Acercamos o alejamos Las cosas Yo soy muy muy amigo De O sea A mí Prefiero Los objetivos de focal Fija Porque normalmente Tienen menos lente Más luminosidad Y más nítido No siempre es así Depende mucho de la calidad Del objetivo Pero también hay que decir Que los zoom Pues son más versátiles Son más versátiles Pues porque te pueden resolver Situaciones en las que a lo mejor Pues yo no sé Si estoy en un acantilado Y quiero acercarme un poco más A lo que hay Tras ese acantilado Un objetivo fijo Me viene mal ¿No? Porque puedo hacer una foto Y ya está Y ya muero Y ya no voy Creo que no llegas a hacerla Tampoco Mientras estás cayendo Sabes Puedes hacer fotos Igual haces la foto de tu vida Cuando tu vida está a punto de acabar Está bien La foto de tu muerte Pero bueno Los objetivos zoom Solucionan eso Porque me puedo acercar Al acantilado Y haciendo zoom Pues puedo acercarme A lo que sea que haya Tras ese acantilado ¿Vale? Bien Independiente Independientemente De si son objetivos fijos O objetivos zoom O de focal variable Están Por ejemplo Vamos a empezar Desde lo más angular ¿No? Bueno Lo más angular no Hay otro que es más angular todavía Que el gran angular Y el angular Tienen un campo de visión Muy amplio Más o menos De 60 a 150 grados Y algunos De forma en la perspectiva Debido a ese A que tienen que meter Mucho más ángulo de visión En el mismo recuadro De la cámara Se suele usar Bueno Van de 15 a 35 milímetros Aproximadamente Y se suele utilizar Tener nuestra foto Y más profundidad ¿Eh? Más profundidad también ¿Eh? Está asustado Está asustado Abro la boca Y se asusta Está asustado No, no, no No, no No, no No, sí, es cierto Una de las cosas Es el tema De la profundidad de campo Y como todavía No hemos explicado Nada de la profundidad de campo Tampoco quería mencionarlo Pero sí es cierto Que los grandes angulares Y los angulares Ayudan Facilitan Que haya más cosas nítidas En nuestra fotografía Es decir Haya más profundidad de campo Cosas que están muy cerca Y cosas que están muy lejas Aparezcan nítidas ¿Vale? A ver, Carlos Escucha Le ha salido un anuncio Y puedes dar un repaso breve De la explicación Que sea cortita Porque le ha salido el anuncio Y se ha perdido Hola, me llamo Carlos No No, pues tampoco Lo típico, ¿no? Que estás en clase Señor, no me he enterado ¿Desde dónde? Tampoco he puesto muchas ideas Ahora explicaremos Antes de pasar aquí con Pilar El tema de los anuncios Nada, pasa un par de positivas para atrás Y explica un poquito De forma rápida Y breve Y ya está De todas maneras Cuando Si os perdéis alguna cosita Si veis el vídeo en diferido Otra vez después Saldrá sin problema Lo podréis ver Lo podréis repasar Vale, una cosa Súbete un poco más el volumen David No, si al final aquí Va a sonar como un camión Y cuando sale Ah, bueno Después lo dirás ¿No? De cuando sale el anuncio Claro ¿No sale un aviso De cuando sale el anuncio? Sí, ¿no? Yo es que no me ha En teoría sí Pero no me ha salido ningún aviso O no me he dado cuenta Pero eso depende del usuario De la categoría que tenga el usuario De si es suscriptor o no es suscriptor Sí Al ser suscriptor Los anuncios no se ven No aparecen ¿Vale? Por eso lo que vamos a explicar Aquí, apagar Hay que acujinar Si no, nada Claro, claro No, pero vamos No tengo problema ¿Desde dónde? A ver, alguien que no haya visto Que se haya perdido la explicación Desde que se le anuncio ¿Desde dónde explico? Repito Fácil Rápido Sí, bueno Explica Digo ¿Dónde empieza la Empieza aquí, ¿no? En los fijos y en los variables Puedes explicar Un poco los fijos y los variables La diferencia que hay Y no sé Rápido Ya te digo Si lo ven luego en diferido No hay ningún problema No les sale el anuncio Ahí justo No se lo van a perder Vale, pero Ah, o sea en diferido Se puede volver Resumo y ya está Dice, bueno Decía que hay dos tipos de objetivos Los fijos y los zoom Los fijos son de focal Fija Y los zoom de focal variable Es decir Para hacer zoom Con un objetivo fijo Como tiene solamente Una distancia focal Tengo que yo Caminar, ¿no? Acercarme o alejarme yo Y con el objetivo zoom Pues girando el anillo Puedo acercar o alejar las cosas Los fijos me gustan más Porque normalmente Tienen menos lentes Lo que implica Más luminosidad Y más nitidez Pero los zoom Son más versátiles Porque nos valen Para más situaciones Ponía de ejemplo La situación de estar Al borde de un acantilado Con un objetivo fijo No me voy a poder acercar A las cosas que hay Después de ese acantilado Porque me muero Pero con un objetivo zoom O sea, otra vez Se muere dos veces Le gusta Le gusta esa aplicación Creo que el chiste es bueno Porque me he contado dos veces Y las dos veces Me ha gustado más esta segunda Esta segunda está mejor, ¿no? Más condensado Eso de me muero Eso Ha colado más Independientemente De si son fijos o zoom Pues tenemos Diferentes tipos de focales La focal Básicamente es Lo lejos o cerca Que aparentemente Vemos las cosas A través de ese objetivo Y el ángulo de visión Es decir Cuanto más focal haya Más cerca aparecen las cosas Menos ángulo de visión tenemos Cuanto menos focal sea Más campo de visión Pero más lejos aparecen las cosas Y bueno Pilar me puntualizó Muy bien puntualizado Que además Los grandes angulares Que son los que Ahora mismo Un ejemplo Que ahora mismo vemos en pantalla Ayudan al tema De que haya más cosas Nítidas enfocadas En nuestra fotografía Es decir Ayudan a que haya Mucha más profundidad de campo Aunque todavía no hemos hablado De lo que es la profundidad de campo Ya llegaremos a ese punto ¿Vale? Y nuevamente se utiliza Los grandes angulares Y los angulares En fotografía de paisaje O sea Y lo que decía también Es que no va a venir Un policía a multarte Por utilizar Un angular En una fotografía de retrato O sea No decir Eh, está usando Un 15 milímetros En fotografía de retrato Multa No, no va a pasar Bueno Colgás hoy en todos lados Puede ser de pilla Puede pasar Que llegue alguien Que se cree un policía De la fotografía Y te diga Oye, ¿por qué hace un retrato Con ese objetivo? Eso puede pasar Sabemos que es listo Ahí por todos lados Pero ni caso Eso es como Perdón Hola En la fotografía de calle Por ejemplo Se recomienda los angulares Objetivos cortos Y no porque no se pueda No porque no se pueda utilizar el tele Que cada uno es libre de utilizarlo Pero sí que es verdad Que el resultado No va a ser el mismo Entonces Tanto para utilizar un tele En fotografía de calle Como para utilizar un súper gran angular Un 8 milímetros Hay que saber Porque si no No vas a conseguir Los resultados esperados Bueno, de hecho Una de las pegas Que tienen los grandes angulares Es que Metes más elementos En la fotografía Eso es Una ventaja es Para fotografía de calle Que te sientes Envuelto por la escena ¿No? Pero una vez Te integras en la escena Exactamente Pero al tener Más elementos Metidos en el encuadre Es más difícil componer ¿Vale? No, no, no Ya estamos Para fotografía de calle La composición No, no, no Saca el vaso Saca el vaso Saca el vaso Saca el vaso No, no El vaso No, el vaso No, el vaso no La tapa Saca el vaso Saca el vaso Nos van a echar, tío Quiero un vaso Que tiene Pilar Oye Quiero un guantillo de juez El botón S y la tasla ¿Sabes por qué? Porque hay gente Que se empeña en decir Que yo sentencio Que yo sentencio Por mi forma de hablar Yo soy muy directo Hablando Y parece que de órdenes O algo Y ya con el mazo Entonces Claro Cuando me dicen Es que ya estás sentenciando Si eso no es foto de calle Y hago Caso cerrado Se acabó Claro Yo lo entiendo Yo hablo muy directa Hablo muy fuerte Hablo No sé Incluso me dicen agresiva Yo no sé Yo no me fiaría Entonces yo todo lo que me dicen Me lo tomo en serio Y entonces hago Por aquí hay parte de la taza Por aquí en el chat Que se van a comprar Yo me voy a comprar otra Esto es un saludito Para mis haters Que también tengo No viváis No viváis Sin haters Que es lo mejor del mundo Tener haters Dicen que la fotografía es seria ¿Sabes? Ay Seguimos con la Después de haber Aclarado Que la composición Es importante Para la fotografía de calle Seguimos No Después Cuando me toque Mi turno Mi espacio Ya te hablaré yo De la composición En fotografía de calle Vamos hombre Vamos Si yo ya sabía Que algo de encerrón Había aquí A mí me dices ¿Puedes venir? Digo sí Y no me explicas ¿A qué? Yo digo Es verdad Dice súper rápido Que sí Un cansancio Yo siempre Yo siempre digo Que sí Entonces leo 12 pulgadas 12 pulgadas Digo esto va de discos De vinilos 12 pulgadas Y Porque Un vinilo de 33 Son 12 pulgadas ¿No? Sí Exactamente Y yo digo Esto va de discos De vinilos O no sé qué No, no Va de fotos En el artículo del video Lo menciono Digo Oye Que no va de música Que no es de discos De vinilos Que es que Pues la frase De Ansel Adams Eso como Pero es que Ansel Adams Ansel Adams Lleva unas cámaras Muy grandes Entonces Claro Si el fotógrafo Está detrás De las 12 pulgadas Ahora con lo que Llevamos ahora Me parece que son menos Yo que llevo fushis Llevo fushis Fushis No me pagan No Si yo llevo siempre Las fushis Que ya ves Es como lo que es Las fushis No las cámaras Pequeñas No estamos A 12 pulgadas No estamos No Pero si Se entiende No pero El coco Las 12 pulgadas ¿Cómo que el coco? El coco Hay que abrir Cabezas que no La mía media menos Pero la frase Ansel Adams Era lo que Estaba a 12 pulgadas Por detrás de la cámara ¿No? ¿Cómo era la frase esa? El componente Muy importante De la cámara Son las 12 pulgadas Que hay detrás Ah No lo que está Detrás a 12 pulgadas No Eso No Ah Vale 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 No me acordaba Bien de la frase Sentenciado Espera Como no tengo Pico No te preocupes Ya te caerá El botón dorado Ya te caerá Cuando te toque El botón dorado Te cae De aquí van a salir Muchos clips Esta semana Ay, ay, ay Vivo con el objetivo El estándar lo normal ¿Vale? Que tiene menos Angulada de visión Que el anterior Que hemos dicho Por lo tanto No deforma la perspectiva Y Bueno Yo creo que Que se utiliza Casi en cualquier disciplina ¿No? Va de 40 a 80 milímetros De focal Aproximadamente Quiero aclarar Que Bueno Uno de mis Por ahí tiene un Agaporni ¿No? Es un águila real Por lo menos Un Agaporni Pero cállate Que me los van a quitar Con la nueva ley No Los que tenemos No ¿No? Fíjate Es otro botón Esto es Botón rojo Para la nueva ley Tengo dos Agapornis Dos perras Un gato Un gato Hasta ahora Tenía un dragón de agua Que ya no lo tengo No porque se me ha muerto No Lo he cedido Porque se me ha hecho enorme Y ya no cabía en su acuaterrario Y ahora tengo una rana La rana La rana es para dejar de fumar ¿La rana es para dejar de fumar? Sí, porque la piel de los anfibios Lo chupa todo Todo Entonces yo como tengo que cuidar de mi ranita No puedo fumar Porque si no chupará la nicotina Entonces no fumo Ah, qué bueno Tengo mi ranita Para que me ayude a dejar de fumar Entonces yo voy a encender un cigarro Me acuerdo la rana No fumo Ah, bien Oye, pues buena idea Todo el mundo Voy a comprar yo otra Ah, no, pero vale Bueno, yo sí Pero no Bueno, yo Ah, eso Quería decir Lo de los objetivos El estándar o normal Uno de mis objetivos favoritos Es el 50 milímetros O una focal similar Y es de los favoritos Porque es muy cómodo A la hora de hacer fotografías Porque A ver si consigo Que se entienda la explicación Lo que ves a través del visor En un objetivo de 50 milímetros Es bastante similar A lo que ves sin la cámara Es decir La distancia a la que ves las cosas Con un objetivo de 50 milímetros O similar En el FF Es más que te parecen las distancias Que las ves sin cámara ¿No? ¿Se ha entendido? En full frame Sí, en full frame En full frame Hay que puntualizar en full frame Es que como todavía no hemos hablado Del factor de récord de multiplicación Eso va Eso es la semana que viene Que va por delante de nosotros Esta mujer ¿Qué? Sí No Es que Muy bien por delante ¿Sabes? O sea, está bien Martillo, Agaponi Botón Aza No El APS-C Normalmente es el 35 Es un equivalente Más o menos Al 50 milímetros La visión humana ¿No? A la distancia a la que vemos las cosas Eso La visión natural La visión natural Que le dicen Y además no deforma la perspectiva Eso Eso sería En sensores APS-C O APS ¿No? O similar El 35 milímetros En cámaras con full frame O sea, con un sensor más grande Sería el 50 milímetro O al reloj ¿Vale? Exacto Bien, los telejetivos Pues son Objetivos que Tienen mucho zoom Digamos O sea, acercan mucho La escena ¿No? A la cámara Tienen Muy poco ángulo de visión Y normalmente se utiliza En deportes y naturaleza ¿Por qué? Porque normalmente en deportes Pues O sea, no te vas a poner Invitar a los jugadores A hacer fotos a la gente ¿Sabes? Bueno, podrías Pero harías dos o tres fotos Hasta que te echas A palo del campo Entonces Te ponen normalmente En alrededor O en las gradas O donde sea Entonces necesitas Objetivos con mucho zoom Para poder fotografiar Lo que está ocurriendo en el campo Y en naturaleza Porque normalmente Los bichitos y esas cosas Uy Los bichitos y esas cosas No nos dejan acercarnos demasiado Entonces Estamos lejos Y desde lejos Le podemos hacer Fotografías Sin molestarlas ni nada ¿Vale? Por eso Bueno Son de 90 milímetros En adelante Después está El ultraangular Que tiene nombre de superhéroe Siempre me ha parecido a mí Que ultraangular Soy ultraangular ¿No? Es conocido como Ojo de pez también Tiene mucho ángulo de visión Hasta 180 grados Y creo que incluso más Deforman mucho La perspectiva Y son Bueno Tú lo has mencionado Hacer fotografías de calle Con objetivos de 8 o 15 milímetros Y tal Y eso es Es jodido ¿Vale? Porque es un gran mogollón De cosas en la composición Hay que saber Hay que saber Hay que acercarse mucho Y centrar mucho la escena O sea Centrarlo en la parte central Del objetivo El punto de atención El punto de intención O el punto de enfoque O el punto de interés Para que resulte Para que resulte la fotografía Y no todo el mundo Lo sabe hacer eso Yo veo Unos objetivos Muy muy complicados De utilizar Alguna vez he tenido Algunas en mis manos Y digo Este tipo de fotografía No soy yo capaz De controlar Todavía Así que Que sepáis eso Bueno Se puede utilizar también Para muchas Yo lo uso Para nocturnas Produce Imágenes muy peculiares ¿Verdad? Con tantos elementos Metidos en el encuadre El problema está En que Es muy bonito Pero al final Cansa Claro Entonces Si eres de los que Lo va a utilizar mucho Llega un momento Que otra vez Ya ves las fotos Muy seguidas Llega un momento Que te cansa Ahora Si es para Ocasionalmente Hacer alguna foto Y jugar un poco Con la creatividad Son muy bonitos Son muy chulos Sí Sí que verdad Vale Efecto que hacen así Curvo de la perspectiva Y tal Es muy curioso Este después Bueno Este objetivo Este tipo de objetivos Es el tilt shift O descentrables Que se llaman Que se utilizan Para fotografiar De arquitectura Y demás Para que nos entendamos Básicamente Es un objetivo Que bascula Sobre O sea Una parte del objetivo Bascula Sobre sí misma En uno Dos O tres ejes Y lo que hacen Es corregir la perspectiva Que normalmente vemos A yo sé Imagínate Que Por la calle Y hago una foto De un edificio Desde abajo Las líneas del edificio Se verán Diagonal En lugar de vertical Pues con el tilt shift Corregimos esa inclinación Hasta hacerlas Totalmente verticales Se utilizan En fotografía arquitectónica Y son muy caros O sea Yo jamás he tenido Siquiera uno en la mano Bastante caro Pero bueno Y los objetivos macro Que son Bueno Independientemente De la focal Porque hay muchas Focales diferentes Para los objetivos macro Es una peculiaridad Del objetivo Que es que permiten Acercarte mucho Al sujeto En focales Desde muy de cerca Acordáis que mencioné En una de las ediciones Pasadas del curso Que De las entregas pasadas Del curso Que todos los objetivos Tienen una distancia mínima De enfoque O sea Por ejemplo Mi objetivo Pues a partir de 40 centímetros No es capaz de enfocar ¿No? A una cosa que esté A menos de 40 centímetros Pero los objetivos macro Permiten acercarse más Entonces Sirven para Fotografía de naturaleza De insectos Fotografía abstracta Y todo ese tipo de cosas Y El que tenga objetivos macro Sobre todo si es este Y no es un macro Dedicado Probadlo en retratos Es espectacular El retrato es brutal Yo tengo el 180 macro Y es brutal para retratos Yo tenía este mismo Cuando ¿Y el motivo? ¿De que se ha ido a retratos? Tenía este Porque tienen muchísimo Tienen muchísimo desenfoque Los macro Con respecto a otros objetivos Muchísimo más desenfoque Los campos de visión Y mucha nitidez Y mucha nitidez La profundidad de campo Quiero decir Es muy velocidad Es un campo muy pequeñita Con respecto a los otros Si tú pones Con los mismos diafragmas Los vas cerrando Ganas muy poca profundidad de campo Lo ajustan mucho Sobre todo si es retrato a la cara Y el fondo queda Todavía muy desenfocado Y aparte La nitidez La calidad que sacan En estos objetivos Dedicados al macro Es brutal Es brutal Son muy buenas A mí me gustan mucho Para retratos así Va, que guay Bien, pues Y este es el último Tipo de objetivo Del que quería hablar Como veis Bueno, lo que os he dicho antes La recomendación Para utilizar Sobre todo cuando estás empezando Pues es una orientación De para qué puedes utilizar Cada tipo de objetivo Según el tipo de fotografía Que quieras hacer Pero desde luego Son totalmente Intercambiables O sea Puedes utilizar Un 50 milímetros Para paisaje Retrato O para lo que quieras Al igual que un macro Al igual que un gran angular O un triangular Pero que sepas que Más o menos Y por esos motivos Que hemos dado Están orientados Esos objetivos La semana que viene Aquí dejamos el curso La semana que viene Hablaremos del factor De multiplicación Y del factor De recorte Que ya Lo hemos mencionado Un poquito Que es el tema De que por ejemplo El 35 milímetros Se ven las cosas A la misma distancia En los sensores APS Pero en los sensores Full frame Es el 50 milímetros El que se ve A la misma distancia Que sin cámara Bueno Eso lo explicaremos De más profundidad La semana que viene ¿Vale? Muy interesante Bien Pasamos de A la siguiente sección Creo que iba a decir Pasamos de Pilar Ya Pilar Pilar Oye Yo salgo El botoncito Depende Depende No, bueno Vamos a decir Una La frase de la semana ¿Vale? Que es de una Fotógrafa A la que A la que admiro Que Dice así La fotografía Un poco de pelota Nunca viene mal La fotografía Es una terapia Es libertad Y David y yo Hemos coincidido Enseguida En que esta tenía que ser La frase de De la semana Y bueno Que bien El por qué Considero que La frase de la semana Esta frase La dijiste Durante una entrevista Que no sé si fue O Fotolari O Fujifilm El que te Fusi 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 Y por qué La fotografía Es una terapia Es libertad Para ti A ver Es que Resultó que Fujifilm Me hizo A nivel mundial ¿Vale? Estuvo buscando Fotógrafos Que tuvieran Una historia Un poco Importante Con el tema Fotográfico Entonces Escogieron a Ocho fotógrafos Y entre ellos Caí yo Y lo mío Es porque Porque yo Utilizo He utilizado Y utilizo La fotografía Como terapia ¿Vale? Entonces Eso que ha sido Ahora no he sido yo Yo no lo hice Bueno Entonces yo utilizo La fotografía Como terapia Desde hace muchos años ¿Por qué? Bueno Yo tuve un brote de estrés Hace muchísimos años Y a partir de ese brote de estrés Perdí la memoria Perdí la memoria inmediata Al perder la memoria inmediata Pues Eso te das cuenta después Claro Pierdes la memoria Pero es que pierdes La concentración Pierdes la orientación Pierdes la facultad de leer De comprender lo que lees Incluso de comprender Lo que oyes ¿No? Entonces Es como si el cerebro Se te paralizara Y Yo por ejemplo Iba a tirar la basura Y me perdía Entonces Cogí miedo Y cogí agorafobia Y estuve Siete años Sin poder salir de casa Bueno Sin poder salir de casa Cinco ¿Vale? Y entonces Todo lo hacía Desde casa Y por internet Entonces A los dos años De serme diagnosticada La enfermedad Mi psiquiatra me dijo Que estaba desesperado Que no sabía Que hacer conmigo Porque yo no reaccionaba A la medicación Y me dijo Que me propuso Hacer ejercicios Como si yo tuviera Alzheimer Y me propuso Ejercicios manuales ¿No? Que no tuviera que leer Y tal Y él me decía La pintura El dibujo El no sé qué Y yo decía Mira yo pinto Y puedo dibujar Porque me gusta Pero es que es muy lento Oiga ¿Sabes? Que no has de esperar ¿Eh? ¿Eh? Dibujan muy bien Guay que va Anda Mira lo que habló El crack este Anda ¿Tenías el libro Que te recomendé Por cierto? Sí Tengo dos Tengo de estos Bueno Total Que yo le dije Mire ¿Sabes qué me parece? Que me voy a dedicar Me voy a comprar una cámara Y voy a hacer fotografía Y así lo hice Yo me la compré La cámara por internet O sea yo Es que el súper Lo hacía por internet La compra lo hacía por internet Porque yo no podía salir de casa Y al comprarme la cámara por internet Entonces tuve que empezar A aprender a fotografiar ¿Y qué pasó? Que mientras yo me entretenía En aprender a fotografiar Todo aquello que bloqueaba mi mente Se disipaba ¿Vale? Se disipaba Porque yo estaba concentrada En que yo tenía que hacer aquellas fotos Y empecé haciendo florecitas en mi casa Florecitas y plantas y tal Después de las florecitas Pasé a los insectos Porque se movían Y me iban a ayudar A jugar un poco más con la velocidad Y entonces le dije al chaval Que me traía plantas Tráeme plantas feas Pero que atraigan muchos insectos Me da igual Que no sean bonitas Y me trajo plantas Para atraer insectos Y entonces aprendí a jugar Con las velocidades Cuando una libélula Me salía con las alas congeladas O cuando una libélula Me salía sin alas Eso quería decir Que la velocidad estaba mal ¿Sabes? Y entonces yo iba graduando Y vas aprendiendo Y también aprendes mucho de ellos ¿No? De los insectos Y Entonces me dije Tengo que empezar a salir a la calle Y se me ocurrió Que yo había sido nadadora Que conocía las piscinas Y dije Las piscinas han sido siempre Como en mi casa Yo puedo ir a la piscina A hacer fotos Y entonces hice Fotodeportiva ¿Vale? Porque era lo que En ese momento El lugar donde A mí me era más fácil Acudir Yo no hablaba con nadie Conocía a todo el mundo Pero yo no hablaba con nadie Me quedaba en un rincón Y empecé a hacer Fotodeportiva Y Pero eso La fotodeportiva Era los sábados Y de De casa a la piscina De la piscina a casa Y corriendo deprisa Y que me tenían que llevar además ¿Eh? Entonces Dime Fuiste perdiendo La agorafobia Entonces Porque las piscinas son Descubiertas ¿No? Sí, sí, sí Son descubiertas Pero a mí Pero fíjate lo Sí, pero fíjate lo que he dicho Que es que yo me quedaba A pesar de que conocía gente Conocía muchísima gente Y a todo el mundo Porque yo soy de nadadores Son gente de mi ambiente Yo no hablaba con nadie Yo me quedaba en un rincón ¿Sabes? Y entonces Yo Mi única preocupación Era que me salieran las fotos ¿No? Y yo salía hecha polvo La gente me decía ¿Estás bien? Estás bien Yo sí Porque yo salía sudando Temblando Pero todo eso Por el esfuerzo De la concentración Y Y entonces Cuando ya La fotografía deportiva Se me hizo un poco rutina Rutina quiere decir Que ya no tienes Aquellas maripositas En el estómago Que ya la cosa te sale Te sale más fácil Entonces pensé Que yo tenía que Cambiar el tercio Para que mi cerebro Siguiera trabajando ¿Vale? Y a pesar de que se me daba bien Y que digamos A ver Hay gente que cuando se le da bien Una cosa ya no la deja Porque de alguna forma Tiene sus seguidores O la gente la reconoce Por esa fotografía ¿No? Pues yo a pesar de que se me daba bien Opté por cambiar el tercio Y que me busqué La fotografía de calle ¿Y cómo iba a hacer yo Fotografía de calle Si no me atrevía a salir a la calle? Pues Mira El otro día lo dijiste tú En uno de estos tweets O al menos Yo lo oí Al menos Si no era el anterior Sería otro Resulta que me di cuenta De que los insectos Cuando yo me acercaba A las mariposas O a las libélulas Y tal Si tú te acercas Digamos A cara descubierta Para ellos los ojos Es señal de peligro Es señal de peligro ¿Vale? Porque tienen depredadores Y los ojos Son señal de peligro De hecho las mariposas Tienen las alas El patrón de las alas Son ojos Muchas Y eso es para alertar A los depredadores Que se piensen Que es otro tipo de bicho Y no las ataquen ¿No? Entonces si yo iba A cara descubierta A hacer la fotografía Me daba cuenta De que Los bichos Los insectos Se iban Cogían y ¡Buf! Se iban ¿No? Pero si yo llevaba La cámara en la cara Así Y no me veían los ojos Y yo me acercaba Con el visor en el ojo ¿Vale? No se iban Y no se iban Porque No me veían A mí la mirada ¿Vale? Pues es algo Que yo voy a poner en práctica Pues ponlo Y entonces dije Pues mira Si yo tengo miedo A salir en la calle Porque tengo miedo A la gente O te da miedo A la gente O la mirada de la gente Que es lo que te produce La agorafobia Pensé ¿Y si salgo Con una mirada indirecta? Quiere decir Sin mirar a la gente A la cara ¿Cómo? Con el visor en la cara O bien Como decías tú El otro día De la fotografía De Roberto Asno Que Roberto Asno Era un gran tímido Al tener una cámara Una rola Y de esas que tenías Que para enfocar Y para Para encuadrar Y tal Tenía que bajar la cabeza ¿Vale? A él le facilitaba el tema Porque al ser un gran tímido Él no tenía que mirar Directamente a la gente Cuando fotografiaba ¿Vale? Y eso le ayudaba Y es más Y como decías tú bien Cuando él ha grabado la foto No me acordaba El nombre del fotógrafo Y me lo pusiste tú En un comentario Era Roberto Asno Sí, Roberto Asno Al agacharse Perdía la timidez La mirada directa Como la llama Y cuando él terminaba la foto Además les hacía así Como los japoneses Como una reverencia Como dando las gracias ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Pues con estas cámaras Que tenemos ahora Que tenemos una pantallita Abierta Pues yo hice lo mismo Mirada indirecta Yo no miraba a la gente Yo miraba a través de De la pantalla ¿Vale? Entonces yo cuando tenía ansiedad Foto ¿Sabes? Tenía que ir a hacer la cola Que no soportaba las colas Ni los cines Ni nada de eso Yo tenía que ir a hacer cola A algún sitio Me daba la ansiedad Me iba Daba a la tanda Y me iba Y me ponía a hacer fotos Pero así con mirada indirecta ¿Sabes? Yo miraba a la pantalla Y a la gente no la miraba Y solo me centraba En el encuadre En lo que quería fotografiar Y eso también En la foto de calle Bueno, es una técnica Que yo se lo recomiendo Mucho a la gente Porque cuando sales a la calle Uno de los miedos que tienes Es que te vean hacer la foto ¿No? ¿Vale? Entonces es que No tienes por qué mirarlos O sea Es igual si te ven Tú no estás mirándolos A ellos Si tú utilizas Si no la miras indirecta Utilizas el visor Tú lo único que te haces Centrar es en la foto No en si te miran O no te miran O si pasan O si no pasan No, no Téntrate en el encuadre Téntrate en la foto Que quieres ¿Vale? Y cuando acabes de hacer Esa fotografía Que te interesa Pues cambias la dirección De la cámara Y te vas un poquito más arriba Y haces otra Como disimulando Pero no te mires nunca A la persona que pasa No te mires nunca A la persona que has fotografiado Porque ese contacto visual Aunque sea indirecto Aunque tú te creas Que no se vede Levanta las alertas ¿Vale? Porque todos tenemos Un poquito de intuición En ese sentido Y entonces Dime Fíjate que Hace un par de semanas Así Trajimos a África Marques ¿Te acuerdas? La presidenta de la asociación mía Ella dice Ella dice que Ella no pide permiso nunca Para hacer fotografía Cuando hace fotografía de viajes Y de Bueno Ella hace más de fotografía de viajes Que de calle Yo la metería más en fotografía de viajes Que de calle Y ella Y te pego la bronca Y te pego la bronca Ella hace la foto Y alguna vez Tengo que salir corriendo Y te llevo la foto Y salgo corriendo Bueno Pero Pero Carlos Es que A ver Es igual salir corriendo A ver Sales corriendo Porque bueno Tú no has visto la foto Que subí yo el otro día En mi grupo Que te están descojonando todavía Porque la hice en una barbería En Marruecos Y se me ve a mí En el espejo así Inmóvil Imperrita Y los tres que están en la barbería Me están pegando la bulla Fotos no Fotos no Fotos no Y Marruecos ¿Han tenido problemas Para hacer fotografía? Sí, ¿no? Te habrán echado alguna Pero es que Alguno Pero quiero Estos Estos me pegaron La gran Bronca Pero Lo que has de tener claro Mira Si tú Si uno de verdad se enfada Y te viene Y le dices A ver, ven ¿Qué te pasa? No Pero tú le dices A ver A ver Porque ha pasado ¿No? Y le dices A ver ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te enfadas? No te enfades A ver ¿Qué te pasa? Me has hecho una foto Sí, hombre Pero no te he hecho la foto A ti He hecho la foto Porque Es que tenemos mucha manía De hacer fotografía Sobre todo El que quiera hacer fotógrafos Hay retratos Que haga retratos Pero si estamos haciendo fotografía de calle Las personas No importan No importa la persona La persona La persona No interesa No interesa Interesa La persona Integrada Dentro de su contexto ¿Vale? Porque Las dos cosas O sea La persona integrada Dentro de un contexto ¿Qué te interesa a ti De esa escena? Pues me interesa Todo Porque la fotografía de calle Ha de ser un todo Quiere decir Que te ha de interesar La persona principal O sea La persona que capta El interés en la fotografía Pero así mismo También te ha de interesar Todo lo que le rodea Porque a lo mejor Tú tienes un primer plano bueno Pero resulta que en un segundo plano Tienes muchísimo más interés Que en el primero ¿No? La semana pasada Hicimos de tema El foco al segundo plano Para que la gente entendiera Que todos los planos De la fotografía En lo que es fotografía de calle Tienen interés ¿Vale? Que obviaran el primero O sea No que lo obviaran Porque el primer plano Los tenía que dirigir Directamente al segundo ¿No? Que era el punto de interés ¿No? Y este es uno de los ejercicios Que hicimos Aquí vale todo O sea Vale todo No la cara Entonces cuando tú les dices A ver esto Miras Estoy fotografiando la ciudad Soy guiris Sí sales Pero claro Sales tú ¿Cómo podía haber salido otro? ¿No? Que se enfada mucho Y le dices ¿Quieres que la borre? Sí Pues la borra Yo que sé O le dices Bah No la borro Y te doy un dirá Pero no antes Coño Es muy buena Tu cámara tiene Doble ranura de tarjeta Sí Pero no uso yo La doble ranura Es que si lleva Si lleva las dos tarjetas Puedes borrarla En una de las tarjetas Ellos creen Que la han borrado Yo opto Porque mira Yo cuando le hago una foto A una persona Que sé que se va a cabrear Y a lo mejor Me la lía Después de hacerle la foto A la persona Lo que digo Yo estoy así Y hago así Le hago la foto Y sigo Y pego dos o tres fotos más ¿Sabes? Ahí Y si me viene a decir A ver Tú me has hecho foto Yo no A ver la foto Lo que hacía África decía Tú le enseñas la última Le enseñas la última Y le dices ¿Ves cómo no? Y entonces La borro La voy a borrar La borro Y la siguiente que viene Tampoco Y digo ¿Ves cómo no? Y si te dice que quiere ver más Digo Ya no te va a venir a decir nada Y normalmente En el 99% De las veces No viene nadie A decirte nada Absolutamente nada África lo que decía Es que ella Cuando veía que alguien Se le acercaba Hacía varias fotos Al tuntú Y cuando se le acercaba Pues yo que sé Tenía diez fotos Y le decía ¿Me has hecho una foto? No, mira Y empezaba a enseñarle Y veía que no había ninguna foto En la que saliese él Y decía O sea Yo Al contrario que vosotros Soy de los de Pedir permiso Para hacer una fotografía Yo pido permiso Entonces No es foto de calle No, no es foto de calle Yo hago retrato Pero por eso Me ha gustado mucho lo que has dicho Dice Si quieres hacer retrato Entonces haz retrato Fotografía de calle Es otra cosa ¿Cómo hace Pilar? Casi me haces caso Escucha Carlos Cambia la presentación Para que podamos ver en grande A Pilar Que está ahí la frase Mira Voy a aprovechar este inciso Que has hecho Porque bueno La invitada de hoy Es la misma Que la de la frase Y antes de Que nos pongamos ya A los tres a hablar así Voy a enseñar el vídeo Porque Pilar ha hablado De su evolución Como fotógrafa Básicamente O sea De cómo empezó Fotografiando Florecida Carlos Déjame contestar Un momentito Por fa A Joaquín Porque es que yo veo Que aquí me hacen preguntas Y no las he visto Que sepas que tú Desde ahí Que sepas que donde estás tú Tú puedes marcar Los comentarios Para que te salgan Aquí en la pantalla Te los iba a comentar Después Pero ya Se las has visto tú Tírales Tú como si fuera a tu casa Tírales Bueno no Yo lo quería decir Porque me parece que No 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 Espérate Ya lo he perdido ¿A qué edad fue el leñazo? Eso ¿A qué edad fue el leñazo? El leñazo este del estrés Espérate que no me acuerdo Porque una de las Una de las secuelas que tengo Es que no sé contar para atrás O sea El paso del tiempo Pero fue en el 2005 Entonces Yo que Yo es que Tengo 60 tacos ya En el 2005 Eh No Sí claro En el 2005 David parece mayor que tú Yo no ¿Quién? Pero David 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 parece mayor que tú Ahora se me ha apagado esto A ver En el 2005 No me acuerdo yo cuántos años 42 o 43 Yo qué sé No sé Más o menos Pues mira Tendría 43 Creo ¿No? Sí No sé Si soy del 62 Pues 43 43 Vale Y me ha costado Bueno Otro estrés Para empezar a salir Para empezar a salir Sigo teniendo mis problemillas Si voy a un sitio que no conozco Ojo Pero Bueno Normalmente Si Si llevo copiloto No pasa nada Hace otra me llevaron en helicóptero Y no dije nada No me quejé Independientemente de la edad Fue por estrés ¿No? O sea Te podría haber dado Por estrés Por estrés En el trabajo Sí porque el estrés es muy malo Y no nos damos cuenta Y nos puede Como me hizo el médico A mi médico me dijo Has tenido mucha suerte Porque hay gente que le da un ictus Le da un infarto Le da un ¿Sabes? Dice Pero a ti lo que te ha hecho Ha sido frenarte Simplemente tu cerebro Te ha frenado Y ha dicho basta ya ¿Sabes? Complicado Dice Esto debería ser una sección obligada Saber todas las opiniones De cómo hacer fotos A desconocidos Y tal Es súper interesante A mí también me lo parece Fíjate que Como mínimo hemos visto Cuatro posturas diferentes Ante En la hora de enfrentarse A la fotografía De que hay Hacer retratos O fotografías En las que aparecen desconocidos ¿Vale? Bueno Aquí dice Ahora cambiamos el cartel Y ya nos ponemos grandes Lo que pasa es que A eso iba Quería enseñar el vídeo Que con Una pequeña muestra De los trabajos de Pilar ¿Nos estás escuchando Pilar? ¿Bien? Ahora Pilar Sí Es que se me ha apagado esto Porque yo toco Y Ahora sí Una mano en el martillo Y la otra en el botón No toques los auriculares Ha sido sin querer He hecho así Como muevo mucho las manos Dime Que Te iba a decir que Tú has hablado de tu evolución Como fotógrafa Desde Bueno Desde que iniciaste Haciendo Florecillas Insectos Y demás Saliste a hacer fotografía De deporte Y después fotografía de calle Entonces voy a enseñar un vídeo En el que Se ve Parte de tu trabajo Y de tu evolución Que nos podemos hacer una idea Aunque Ahora también hacen Otro tipo de Bueno Después las vemos Que hacen también otro tipo De fotografía que Que a mí me está gustando un montón Pero bueno Eso ya Después la hablamos Que sepáis Es que a mí A mí no me ha pedido ninguna foto Carlos Y le he dicho ¿Te paso algo? Mi estilo No te falta Y he pensado Bueno Las que tienes en Instagram Y tal Ahora enseñaremos tu Instagram Y algunas de las fotillos Que hay por ahí Que Bueno Que son los últimos días Que has hecho Ahora lo vemos El caso es que Voy a enseñar el vídeo En el que se ve La evolución De la que has hablado Para que vean Bueno Es que es Es lo que yo he dicho Muchas veces Que muchas veces O sea Nosotros somos Nuestras fotografías Y la evolución Que vemos en nuestras fotos No depende de la cámara Que tenemos O al menos No es la principal motivo Es tu evolución Como persona Tus conocimientos Tu atrevimiento Tu experiencia vital Básicamente Entonces Vamos a ver El vídeo ¿Vale? Que es cortito Y os hago Sorpresa Surprise No No se lo conoce No Jejeje No 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 Solo No 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 ¡Gracias! 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 De hecho, la puse precisamente por eso, porque me gustaría también que contase esa anécdota. Pero bueno, principalmente... Muchas gracias, gente. Gracias a todos los que estáis comentando aquí en el chat. Sí, sí. Pero nos hemos quedado todos aquí con la boca abierta. Increíble. No me acordaba de algunas fotos ya. Bueno, ahí hay... Las últimas fueron en el mundial. Ajá. Bueno, tengo que decir que la última la ha puesto, el simpático este, porque me caía el agua. Me caía el agua haciendo fotos deportivas y me caía el agua con todo el equipo. ¿Y salió la foto? ¿Eh? ¿Y salió la foto? ¿Dónde estabas? No, la última que es un fondo azul así como de agua. Eso digo que salió la foto. Eso era la foto. Eso era la foto. No, no la hice yo. Ese momento es muy significativo, porque además fue un cambio también en tu manera de fotografiar. De fotografiar. Y de trabajar. ¿Sabes? Porque, bueno, te cambió totalmente el equipo. Sí. Y ahí es cuando te enganchaste a Fuji, ¿no? Totalmente. No seas yo el que lo cuente. A ver, yo hacía fotografía deportiva, pero, y lo que digo, al final se me hizo fácil y ya me planteé cambiar, ¿no? Pero el tema estaba en que además en la fotografía deportiva tenemos un hándicap. Nosotros a los fotógrafos, sobre todo en los campeonatos fuertes, nos ponen a todos en unos sitios muy pequeñitos, ¿no? Todos ahí amontonados, que digamos que la perspectiva que tenemos todos es la misma, ¿no? Entonces, hacemos fotografías desde ahí y acabas viendo que, con pequeñas diferencias, las fotografías tuyas y las de tus compañeros, pues, son muy parecidas, ¿no? Y a mí eso era lo que me... ¿Sabes lo que yo que digo? Eh... Yo necesitaba, digamos, esplayarme, o sea, hacer mi foto, ¿no? Las fotos fuesen tuyas y no tan parecidas a las de otros, ¿no? Claro. Y no os da rabia a vosotros cuando vais de quedada que alguien os haga una foto por detrás vuestro, aquello de un clic, que está encuadrando igual que tú. Y delante. Yo le dije que en las quedadas no suelo hacer muchas fotos, precisamente. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo cuando voy a las quedadas les digo, a ver, ¿cuándo nos sentamos a tomar una cervecita? Porque a mí lo que me mola es hablar. Yo las fotos así en grupo no las sé hacer, yo no las sé hacer, no me salen. Me paso el día diciendo, ahí hay fotos, ahí hay fotos, pero yo no las hago, porque las van a hacer todos. A mí me ha llegado a preguntar gente fuera del grupo de fotografía que no ha visto haciendo fotos. ¿Qué estáis haciendo? Pues fotografar fotos. Dice, ¿pero estáis enfadados? Porque cada uno está en un sitio. Digo, no. Lo que pasa es que cada uno va a hacer lo suyo y luego ya nos contamos, nos enseñamos. Mira, dice, ¿cómo se produce el paso de la fotografía a la fotografía de calle? Si haces foto deportiva, la foto deportiva y la foto de calle tienen una cierta relación. Porque estás haciendo fotos muy rápidas, ¿vale? De momentos muy cruciales, o sea, aprendes a tomar el momento, aprendes a jugar con las velocidades. Aprendes a que has de buscar fondos buenos, porque incluso en la foto deportiva el fondo es muy importante. Puedes tener un fondo que tenga demasiados elementos y no te destaque tu fotografía y, por lo tanto, tienes que buscar jugar con diferentes alturas a la hora de hacer las fotos. Por eso me cabreaba yo, porque no tenía opción. Y entonces, ¿qué pasa? Que la fotografía de calle es lo mismo. Has de jugar con la velocidad, has de jugar con el momento que vas a captar y has de jugar con el fondo. Y entonces ahí tenía mucha relación. De hecho, Tren Park es un fotógrafo de calle que también empezó haciendo fotografía deportiva. Y estoy segura de que hay más, ¿vale? Entonces, yo lo analicé y pensé, mira, pues puede ser una buena opción. Ya estás acostumbrada a tirar rápido, a encuadrar rápido. Son cosas que ya haces por intuición, ¿no? Y ese es el paso. O sea, la fotografía de calle lo que tienes es eso, ¿no? Yo creo que estás muy relacionada, realmente, claro. Al menos en el concepto de captar el momento, ¿no? Exacto. Entonces, por eso también elegí la fotografía. Primero porque es más difícil. Lo siento, para los que penséis lo contrario. Penséis que es una fotografía de fin de semana, pero es mucho más difícil la fotografía de calle. Si sabes fotografía de calle, yo creo que puedes aprender a hacer cualquier cosa, ¿vale? El tema de la fotografía... Yo no saco la cámara para hacer fotografía de calle. Yo la hago con el móvil mismamente. No me peguen, no me peguen. Espera. No, a ver. Es coña, es coña. La fotografía de calle la puedes hacer con la cámara que quieras. No es exigente. En cambio, la fotografía deportiva, sí. La fotografía deportiva, igual que la de aves, eso es muy exigente en cuanto al equipo. La fotografía de calle, no. Eso no quiere decir que sean peores fotos. Pero ¿sabes lo que pasa con la fotografía de calle? Que importan más... Tu forma de ser es la que va a hacer que te expreses de una mejor manera. Y los píxeles que tenga tu cámara tienen poco que ver. La perfección en la fotografía tiene poco que ver. Decía Constantín Manos, tiene una frase que decía, cuando veas que haces una foto perfecta, tírala a la basura. Porque esto se trata de recolectar poemas, no se trata de recolectar fotos perfectas. Que a lo mejor cuesta mucho de que transmitan, ¿no? Entonces la fotografía de calle tiene mucho de transmitir. No se trata de técnica. No importa la técnica. Sí importa la técnica. La técnica la hace saber, ¿vale? Pero tiene mucho... Es porque hay algo en lo que no te has dado cuenta. No existe la fotografía perfecta. Sí que entiendo que se refiere a la fotografía perfecta técnicamente. Técnicamente. Técnicamente, técnicamente. Claro, claro. Es que además el foco está sobrevalorado. Entonces, si juntas... Yo cuando voy a... Mira, cuando doy charlas de fotografía de calle, me parece que en Ceuta no lo dije, pero hay una frase muy chula. Que es, vamos a desaprender lo aprendido. Ya se quedan todos caos. Ya se quedan todos diciendo, ¿qué ancho? Sí ome, sí. ¿Cuántos años llevas haciendo fotografía? 25. Pues no te va a servir de nada lo que has aprendido. Para hacer fotografía de calle. No te sirve. No te sirve porque es al revés. Es como cuando coges un vicio conduciendo, ¿sabes? Que cuesta mucho quitarte el vicio. Pues aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Entonces, es complicado. No es que sea complicada de hacer. Tú haces la foto, evidentemente, pero has de transmitir. Y lo complicado es transmitir. Entonces te dicen, bueno, pero eso es que cada uno tiene su forma de ver. Sí, 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 sí. Pero cuando tú ya estás metido dentro de la fotografía de calle, y has estudiado mucha fotografía de calle, enseguida ves que una foto, aunque tenga personas y tenga calle, no es fotografía de calle, ¿sabes? Y eso es lo difícil de entender. Y aquí me vienen a mí en el grupo muchas broncas, porque, bueno, a la gente se lo intentas explicar y evidentemente yo entiendo que todo el mundo, nuestras fotos son nuestros hijitos y nos las queremos mucho. Y nosotros a nosotros mismos también nos queremos mucho, ¿vale? Pero si tú estás para aprender y no para hacer colección de cromos, que digo yo que hay muchos grupos en internet que hacen colección de cromos y nadie dice nada, pues si estás para aprender, pues también has de aceptar que, además, ahí en mi grupo intervenimos todos, no los administradores. Ahí tenemos algunos que los hemos nombrado hasta becarios porque saltan cada dos por tres a decirle al otro oye, esto no es lo que buscamos. Entonces interviene todo el mundo y al fin y al cabo te das cuenta de que cuando son tantos lo que te están diciendo que piensan lo contrario a lo que tú piensas es que algo falla, ¿sabes? Y aquí, y en la fotografía de calle pasa esto, que, bueno, que es difícil de hacer, difícil de entender y difícil de... ¿Cómo era la frase? Fíjate, se me acaba de olvidar la frase del Joel Meierlobex. Ah, y difícil de ver, difícil de ver, ¿vale? Y todo eso tiene, bueno, años. Años de práctica, experiencia de ver mucho libro, de ver mucha foto y de leer mucho artículo y ponerlo todo un poquito en orden. Sí. Pregunta, ¿fotografía de calle en color y blanco y negro? Son diferentes. A ver, no podemos coger, hacer una foto y después decidir en casa si la voy a dejar en color o en blanco y negro, porque... porque tú has de ver la fotografía desde un principio y depende de lo que tengas en escena, sabrás si la has de hacer en color o en blanco y negro. Si esa fotografía a ti lo que te interesa es el momento, el momento, y lo que te interesa es lo que te sugiere esa fotografía a esa persona dentro de ese escenario, pues posiblemente optes por el blanco y negro. Pero si tú ves una serie de colores que te van a ayudar a componer, Carlos, componer en color, porque podemos componer en blanco y negro y podemos componer en color y se compone diferente. Fíjate, diferente. Si tú ves una serie de colores en la escena donde puedes jugar, pues con cálidos y fríos y tal, vas a componer en color y lo que no va a importar es el momento. ¿Vale? Es que es todo muy... Dices, sí. A ver, es que en realidad... O sea, estoy haciendo cosas para picarte, pero en realidad yo opino que la composición es absolutamente importante en todas las disciplinas fotográficas, incluyendo... Es un elemento más de la composición. Cada una de esas decisiones son parte de la composición. Es que se me bloquea... Se me bloquea... Se me bloquea el móvil. Espera. Vale, Carlos. Debatimos, debatimos. Mira. Bueno, la fotografía de calle necesita un tema, ¿vale? Un momento, composición, luz, color o no. Color o no es otra historia, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si de repente tienes un buen momento y no captas una buena composición? Si ese momento es muy importante, ¿vale? No va a importar nada el tema compositivo. Fíjate que... Yo pongo de ejemplo siempre la foto... Yo ahí... Escúchame. Escúchame. Mira, busca la foto de Cartier-Bresson, la de los niños de las botellas de vino, la del niño con las botellas de vino de Cartier-Bresson, y yo te cuento, ¿vale? Vas a ver una foto que, compositivamente, lo dice hasta Cartier-Bresson, es nefasta, compositivamente. Te sale el niño con los pies cortados. Te sale la foto que no tiene una buena luz porque está quemada de fondo, ¿no? No tiene una buena composición. Pero, el momento... Si... Ponla... Bueno. ¿Ya se ve así? Bueno, esta. Sí se ve, la están viendo. Vale. Entonces, el momento que tiene la cara del niño de orgulloso de ir con sus dos botellitas, ese momento, ¿vale? Vale tanto que ya obvia todo lo demás. ¿Vale? Porque aquí lo primero que dirías tú o un fotógrafo... Joder, es que esta foto está fatal porque está torcida. Un fotógrafo normal. Esta foto le han cortado los pies. ¿Sí o no? Sí. ¿Sabes lo que quiero decirte? Claro. Entonces, ¿tienen importancia los demás elementos que salen detrás? Sí, mucha. Tiene mucha. Primero, porque además te da... Digamos que te data la foto, ¿no? Por la forma de vestir de los niños, por el coche del fondo... Mira que la estoy viendo desde lejos, pero claro... Como ya me la sé... Te da un contexto, te da... Claro, te da un contexto... A pesar de que todo se vea borroso, se vea quemado al fondo... Una foto torcida... Digamos que... Y una mala composición... Esta foto tiene muchísimos elementos para ser un... Esa frase que a mí no me gusta decirla nunca... Fotón. Pero bueno, es que los maestros hacen fotones. A mí tampoco me gusta esa palabra. No. Entonces... Le corta los pies... Y... Y la compone como pudo... Porque él ya lo dijo... Dice... Yo es que me giré la esquina y me lo encontré... Y dije... Le tengo que hacer una foto al niño... Y pum... Tiró la foto, ¿no? Y él reconoce que está... Compositivamente esta es nefasta... Pero... Ese momento... De lo que yo digo... O sea, yo... De hecho, en muchas ocasiones... Si nos acompañas hasta el final... Verás que vamos a... Bueno, a comentar alguna de las fotografías que vemos... Y en muchas ocasiones... Señalo... Imprecisiones... ¿No? Que yo llamo en la composición... Pero porque... Bueno, porque estamos analizando compositivamente también las fotografías... Pero también digo en muchas ocasiones que... Bueno, esa imprecisión está ahí... Pero no le quita valor a la fotografía... De hecho, incluso hay imprecisiones... O sea, cosas que pueden pasar por un fallo del fotógrafo... Que no lo son así... Hay cosas que parece que el fotógrafo se ha descuidado... Y realmente forma parte de la narrativa del fotógrafo... Bueno, igual que cuando en foto de calle... Se te aparece un intruso en medio de la escena... Que el fotógrafo... Hostia, ahora se me ha metido este... No, pero si es que resulta que has ganado... Tienes emociones... Sí, puede ser que... Puede ser que mejore la foto o no... Claro... Y muchas veces lo que te da es un plus de interés a esa fotografía... Porque cuando en una misma escena te salen personas desenfocadas... Y personas enfocadas... Le da un interés y un dinamismo a esa fotografía... La mirada... Cuando vaya la persona desenfocada te va a decir... Sí, sí, pero no tengo bastante... Y va a ir a buscar entonces la persona enfocada... Digamos que te vas a recrear mucho más con esa foto... Que posiblemente la primera que ibas a hacer... ¿Sabes? Entonces, todo es relativo... ¿Qué pasa si no tienes momento como aquí? Entonces, sí, hemos de jugar sí o sí con la composición... Con la luz, el color... Y ha de ser un todo... Ahí es donde podemos diferenciar los dos lenguajes... Tanto el lenguaje compositivo por un lado... Como el lenguaje fotográfico por otro... Y lo complicado es juntar los dos... Claro... O sea, tiene que haber un valor en la fotografía... O bien compositivamente... O bien fotográficamente que sea llamativa... Juntar los dos ya hay algo de maestro... Claro... Por eso es necesario el tener mucha práctica... Y importante también, como ha dicho Carlos antes... Hablando de los objetivos... Que cuando jugamos... La gente dice... ¿Cómo puede hacer esto tan rápido? ¿Cómo puede escoger y tirar en manual... Y medir la luz... Y medir la distancia... Y medir el foco... Y medir la composición todo tan rápido... En una milésima de segundo... ¿Por qué? Porque normalmente utilizamos objetivos fijos... Cuando tú utilizas objetivos fijos... De forma seguida... Llega un momento que tú ya sabes automáticamente... Lo que te va a salir dentro del encuadre... ¿Vale? Porque es una distancia fija... Tú coges la cámara... Y tú sabes lo que entra del encuadre... De hecho la cámara no se levanta... Hasta que no se ve una escena... Cuando tú ves la escena... Levantas la cámara... Y tú sabes a qué distancia tienes que hacer la foto... Porque ya sabes automáticamente... A qué distancia... Con esa focal... La distancia que vas a coger... ¿Vale? Lo que te va a entrar dentro del encuadre... Por lo tanto es muy rápido... Pum pum... Pum pum... Pum pum... Lo demás también... Intuintivamente... Pues yo llevo Fuji... ¿Qué pasa? Yo voy con los botoncitos estos... Las ruedecitas estas que ya... Y un día me van a saltar las ruedas... O sea... Van a volar... Porque claro... Giras una esquina y vas cambiando... ¿No? Vas cambiando la luz... Vas cambiando... Lo único que dejo automático es el ISO... Porque con el ISO automático funciona muy bien... La Fuji... Entonces es una cosa menos que has de pensar... Yo normalmente... Trabajo así de normal... Con algunos de los semiautomáticos... O sea... Prioridad a la apertura... Prioridad al tiempo de exposición... A la velocidad... Sobre todo... O sea... Yo soy de los que opinan... Que tienes que aprender a fotografiar en manual... ¿Vale? Para comprender tu cámara... Y ya después... Cuando trabajes de habitual... Pasarlo a modos semiautomáticos... Porque te aceleran un poco el proceso... Y ciertas decisiones... Que no hace falta... Que estés tomando a cada instante... Pero bueno... Pues sí... Pero... Es que incluso se puede tirar en automático... Pasa que yo no soy partidario... Sí, sí... En automático... En automático son ya demasiadas decisiones... Que toma la cámara por ti... Yo no soy partidario... Claro... A mí me gusta tomarlas... A mí... Las decisiones... Entonces no me gusta tirar en automático... Es igual que... Funcionamos muchos... Muchos... A foco único... A punto focal único... Y con la lectura de exposición... Lo mismo... ¿Por qué? Porque quiero decidir yo... Dónde va el foco... Si yo le pongo al foco... A que me busque las caras... Si hay 20 personas en la escena... Se va a ir a los 20... ¿Sabes? Y a lo mejor me pilla... El que tengo más cerca... Que no es el que me interesa... Es más feo... Y entonces... Yendo al punto focal único... Tú sabes dónde vas a meter el foco... Y tú eres el que manda sobre la cámara... Evidentemente... Y en el tema de la luz igual... Porque también nosotros jugamos con muchos contraluces... Jugamos con juegos de luces y sombras... Y entonces midiendo la luz... Sabes que te va a salir un contraste bonito... Y que vas a poder jugar con ese tipo de elementos que te da la calle... Porque en la foto de calle solo podemos jugar con los elementos que nos da la calle... No se pueden ni añadir... Ni guionizar... Ni escenificar... Ni después hacer con fotos de clonar... O sea... Entonces... Los elementos que tienes en la calle... Es con los que has de jugar... Y eso es una ventaja... Porque yo le pongo el foco... Yo mido la luz en luces... No la voy a quemar... Y yo sé que todas las sombras que tengo alrededor... Van a quedar más oscuras... Y te dan el contraste ideal... Pues a lo mejor... Para definir cuál es el centro de atención de tu fotografía... ¿Sabes? Además juegas con la composición... Con diagonales... Mira... Aquí sale una de mis favoritas... De mis fotos favoritas de Cartier-Bresson... No sé si estarás tú de acuerdo... No... Hombre... Carlitos... Te voy a dar, eh... ¿Qué pasa? Escucha... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa? Es que no es de Cartier-Bresson... ¿Cómo que ya? Es que me acuerdo de una pelea... Bueno, de pelea... Que en Facebook, redes sociales y tal... Que uno se ponía a defender a Cartier-Bresson... Hablar de Cartier-Bresson... Y ponía esta foto como ejemplo... Y saltaste tú... ¡Ah! ¡Salté! Claro... Yo es que salto siempre... ¡Qué burro! Lo ha hecho Adrede... Ya te vale... No... Esto... Esto es una fotografía de Elliot Terwitt... Que la hizo... Es un encargo... Es un encargo... Tened en cuenta que todos los fotógrafos de... Toda la fotografía que hacen los fotógrafos de calle... No es fotografía de calle... Porque hacían encargos para editoriales... Hacían fotografía de moda... Como William Klein, por ejemplo... Hacían muchos tipos de fotografía... ¿No? Muchos eran fotorreporteros... Y no me cambies la foto... Que estoy hablando de ella... ¿Qué estás haciendo? No... Y va a buscar otra foto... Vale, vale, vale... Me quedo bien... Me quedo bien... ¡Ay! Entonces... Que nos quita el carnal, Carlos... ¡Ay, perdón! ¿Quién? No... ¿Eh? ¿Yo? No... Mira... Entonces... Esto es un encargo que se le hizo para el 100 aniversario de la Tour Eiffel... Y le dijeron a Elliot Terwitt que tenía que coger elementos típicos de París... Entonces, París, París... Elementos típicos de París... Tienes la Torre Eiffel... ¿La ves? Tienes la pareja de enamorados... La pareja de enamorados... Porque París y el amor es todo uno... Y el saltito típico de Cartier-Bresson... Que ya lo hizo con toda la intención... El tío, ¿no? Y evidentemente... Evidentemente esto es una foto... Esta es una siena de Cartier-Bresson del salto... Esta sí es de Cartier-Bresson... ¿Están? Sí... No... Evidentemente es una foto preparada... Y hay varias versiones... Hay una versión en la que el que salta... Da el salto para la izquierda... Otra para la derecha... Y para saber cuál es la real... Pues has de buscar el librito de Elliot Terwitt... Que la tiene de portada... O ir a su página... Para que te enseñen la real... Porque aquí... Esto con internet es la hostia... Para encontrar la foto real de alguno... Tienes que dar más vueltas... De hecho hay muchas fotos que se atribuyen a Cartier-Bresson... Que no son de Cartier-Bresson... Y no lo son... Exacto... O mira... Mira... Tira para atrás... Tira para atrás... Guaito... No... A ver... ¿Has tirado para atrás? A ver... Bueno... Estas son las fotos que estaba viendo antes... A ver... Baja... Baja... No... Baja... ¿Cuál has visto? Una que está... Que hay una escalera y unas palomas... Que es que siempre... Ah... Vale... Está aquí arriba... Ahí está... Vale... Sí... ¿Qué pone ahí? Enrique Cartier-Bresson... ¿Verdad? Sí... No, no es tampoco... Esta no es de Cartier-Bresson tampoco... Tampoco... Tampoco es de Cartier-Bresson... Esta... Esta... Esperate que ahora no me acordé de cómo se llama... ¿Cómo se llama, chicos? La de... Se llama... Se llama Palla... O sea... P-A-L-H-A... Que es portugués... Rui Palla se llama el hombre... Ese... El hombre... Sí... Rui Palla... Que es un... Está vivo... Es portugués... Eh... Además es muy... Muy cercano... Es un tío con el que puedes... Yo he hablado varias veces con él... Entonces este hombre pobre... Pues estuvo reivindicando esta foto... Porque en todo internet le ponían que era de Cartier-Bresson... Y el tío decía... Yo no sé si estar contento o estar amargado... ¿Sabes? Claro... Y entonces él escribió a todas las asociaciones estas... Y a las fundaciones de Cartier-Bresson... Para decir que no pusieran más esa foto como de Cartier-Bresson... Porque en realidad... Esta foto es suya... ¿Vale? Y mira... Me acordaba... Hay gente... Que se le atribuye a hacer fotografía de calle... Pero no hace fotografía de calle... Y me gusta siempre poner el ejemplo de esto... ¿Esto es fotografía de calle? ¿Esto es fotografía de calle, no? ¿Están en la calle? ¿Están en la calle? ¿O no? ¿Me va a decir que no es fotografía de calle? Está en la calle... Está en la alfisima... Teniendo en cuenta... En teniendo en cuenta que no es espontánea... Que es el primer requisito que tenemos para la fotografía de calle... Lo que pasa que aquí... Roberto no se equivocó... Entonces... A ver, se equivocó... A él le hicieron un encargo... Bueno... ¿Vale? ¿Eh? No... Él estaba trabajando... Él estaba trabajando... Entonces... Trabajando... Pues como otros... Como he dicho antes... ¿No? Y le hicieron un encargo de hablar sobre el amor en París... Otra vez... Porque el tema es recurrente... Y el tío estuvo tomando fotos de parejas y tal... Y a esta pareja se ve... Parece ser que les dio un dinero para que... Dejarse hacer esta fotografía... Pero fíjate que la fotografía no es espontánea... Pero cuela... Totalmente... ¿No? Sí, cuela... Porque la dinámica de la foto es brutal... ¿No? Está muy bien... ¿Qué pasó? Cuando se decidió hacer una recopilación de fotógrafos... Que hacían fotografía de calle... Porque utilizaban todos el mismo método fotográfico y tal... Porque claro... Evidentemente yo no sabía que estaban haciendo fotografía de calle... No... No... Una de las que se colaron como icónica... Fue esta de Robert Duasno... Entonces cuando se enteraron que esto era un posado... Que él estaba trabajando... Y que pagó a estos chicos para que... Se dejaran hacer la foto... Se lió la de Dios... Entre los mismos compañeros que hacían fotografía de calle... Hasta el punto... Hasta el punto que claro... Para empezar... Ya todo el resto de fotografías que tenía Robert Duasno... No se las consideraban... Porque todos pensaban que ya eran posadas... ¿Vale? Y eso le costó una depresión que le duró toda la vida... A Robert Duasno... Entonces cuando a mí me preguntan... Que si la fotografía de calle... Puede ser posada o hacer un posado... Ah... Porque es que ahora la moda... ¿Sabéis lo que es? Ahora la moda es decir que... Sale la calle... Es lo que te dé la gana... Da igual si son posados o no son posados... Yo para mí no es fotografía de calle... Y lo diré siempre... ¿No? Entonces... Cuando a mí me preguntan si la fotografía de calle... Ha de ser espontánea o no... Yo siempre digo que sí... Porque es una de las bases importantes de la fotografía de calle... Y... Hay gente que esto se lo toma a coña... Y hace posados y te lo pone como fotografía de calle... Y te dice que tú eres muy cerrada... Y que no sé qué... Y digo... Perdona... Si no fuera tan importante el tema de la espontaneidad en fotografía de calle... ¿Vosotros creéis que a Robert Duasno lo hubieran sometido al trato que lo sometieron? Que le costó una depresión de por vida... Porque se sentían engañados... Entonces no hubiera sido así... ¿Vale? Por lo tanto... Esta es una de las bases... Y a mí eso... A mí no... Bueno... Puede venir... Foncuberta decirme a mí... Que... Por decir algo... ¿Me entiendes? Que cuando hay estos antecedentes... Tengo claro por dónde iban los tiros... Y por mucho que los fotógrafos de este siglo XXI... Algunos... ¿Cómo se llaman? Influencers... Se dediquen a hacer afirmaciones que no son ciertas sobre fotografía de calle... ¿Por qué les interesa a ellos? Por el tema... ¡Uh! Monetario... Porque así... Tienen más tema para hacer sus cursitos... Y ganarse su dinero... ¿Me entiendes? Pues a mí me la repan... Finfly... Porque no es fotografía de calle lo que enseñan... Y punto... Entonces cuando... Claro... Esta gente que viene a hacer cursitos con estos otros... Me vienen a mi grupo y me suben una foto... Y les digo... No, esto no es fotografía de calle... Pues... Se me suben... Porque tal ha dicho que sí... Sí, claro... Y tú a tal le has pagado... Y como tal... Le has pagado... Y te ha dicho que sí... Le haces más caso a él que a mí... ¿Sabes? Que yo lo hago... Por esta... Pero la cuestión es esa... ¿No? Que se ha desvirtuado mucho... Dime... Pues es como lo que hace... Por ejemplo... Soundleiter... Me voy a poner por aquí a Soundleiter... ¿Qué hace Soundleiter? A ver... ¿Qué hace? Pobrecito... Un crack Soundleiter... Soundleiter... Mucho... Mucho que aprender de Soundleiter... Un tipo... Un tipo súper humilde... Dime... ¿Qué hace? Vale... ¿Votas de Soundleiter... Por ejemplo... Sí... Él utiliza mucho la compresión de plano... Focales muy largas... No... Muy largas no... Larguitas... Pero muy largas no... Noventa... Me parece que le ha llevado un noventa... No sé... Un objetivo raro de estos de... Pero... Que tampoco es un 300... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí... Y lo que hace son... Parece que haga... Hace una composición de fotos que parece que sean... ¿Cómo se llama esto? Un collage... ¿Sabes? Un collage... O sea... De una foto... De varias... Parece que de varias fotos haga una... Y es súper interesante además... Sí... La división de los planos... O sea... Me parece... Brutal... Brutal... Esto es... Esto es el resultado de utilizar un tele en foto de calle... Pero sabiéndolo utilizar... Lo malo es que hay mucha gente que utiliza el tele en foto de calle... Porque tiene miedo... Porque prefiere estar lejos... No se da cuenta que llama más la atención que si vas con la cámara escondida... Tú vas con la cámara... Tu cámara pequeñita... No hace falta que vayas de espía... Pero tú vas con la cámara pequeñita... Las largas ayuden un poco a la gente a iniciarse el tema de la fotografía de calle... Es que hacen una foto equivocada... ¿Vale? Entonces... Una foto que no transmite... Tenemos un problema... Mira... Cuando usamos objetivos cortos... Lo que decíamos... El objetivo envuelve la escena... ¿Vale? El objetivo corto... Y hace que el espectador se involucre... ¿Vale? Sea un protagonista también de la escena... ¿No? Parece que esté dentro de lo que está pasando allí... ¿No? Y psicológicamente la distancia que nos separa entre la foto y el espectador es más corta... En cambio con el tele pasa al revés... ¿Qué ocurre cuando haces foto de calle con tele? Primero que se ve la compresión de los planos... Segundo que no se sabe utilizar... Y tercero que el espectador cuando la ve... Ya... De repente ya ve que hay una barrera en medio... ¿Vale? Una barrera que no deja que transmita esa imagen... ¿Por qué? Porque al comprimirse los planos a ti la sensación que te da es de más lejos todavía... Entonces no deja que te... Involucrarte dentro de la escena... Y eso acaba no transmitiendo... Si no es que esté prohibido... Lo que pasa es que hay que saberlos utilizar... Y Saul Leiter lo utilizaba muy bien... Y por otro lado hay gente... Hay gente que se dedica a imitar a Saul Leiter... Sí... Porque es su ídolo... Y yo quiero hacer fotos como Saul Leiter... Y lo que hacen es intentar copiar... O sea... Es que son capaces de irse a buscar un autobús rojo... Y pillar el autobús rojo con el mismo encuadre que hacía Saul Leiter... En una fotografía... Para hacer la misma foto que Saul Leiter... ¿No? Entonces yo siempre les digo una cosa... Tú pensas una cosa... El autor original... Saul Leiter... Fotografiaba con el corazón... Y tú estás fotografiando con la técnica... Por lo tanto no tiene nada que ver... Y no vas a transmitir absolutamente nada... Y lo que ves es una copia fea... Y rudimentaria... De lo que el otro hizo... Una maravilla... Bueno... Yo no estoy en contra de copiar para aprender... Es decir... O sea... Búscate a alguien a quien admire... Un estilo que admire... Cópialo para empezar a saber que funciona... Que no y cómo lo hacen... Pero desde luego llega un momento que tienes que separarte de eso... O sea... No puedes estar... Pero es que el truco está... El truco está, Carlos... En que no puedes tener solo un referente... ¿Vale? Entonces cuando tú tienes varios referentes... Y vas viendo trabajos de varios... Es que a mí ahora me dices... Oye, mira, dame... A mí me cuesta decirte uno... ¿Sabes? ¿Qué ocurre? Cuando tienes varios referentes... Y estás bien... ¿Eh? Me lo ibas a preguntar... La típica... No... No sé... A mí me gusta mucho... Es que no sé qué decirte... Son muchos los que me gustan... Pero bueno... Yo lo estoy viendo últimamente hacer una cosa... Que me recuerda mucho a algunas de William Eggleston... Por ejemplo... Estilo... El viaje que te has pegado por América... Por ahí... Eggleston es difícil, ¿eh? Sí... Tela... Tela porque... A mí me gusta mucho... No sé... Mucha gente ni siquiera lo comprende... O sea... Eggleston... Pero si es que el problema está en... Mira... A mí me gusta mucho Bruce Davidson... ¿Vale? Y este hombre... Quizá era más fotodocumental... Pero es que es una burrada lo que hace este hombre... Yo he ido a sus exposiciones... A mí se me ponen los pelos de punta... ¿Sabes? Me quedaría ahí... Y con el tema de Eggleston... El tema... Igual que Stephen Shore... Son dos fotógrafos que yo al principio no entendía... Nada... Cero... No entendía... Yo miraba sus fotos y decía... ¿Y esto? ¿De dónde sale? O esto qué es... O esto para qué sirve... O no me entero de nada de lo que están haciendo... ¿Sabes? ¿Y qué ocurre cuando tú piensas eso de un... De una persona que está considerada un gran maestro? Pues que evidentemente quien se equivoca eres tú... ¿Vale? Eres tú el que no sabes... No tienes suficiente... ¿Sí o no? Claro, claro... No tienes suficiente cultura visual... Como para entenderlo... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte... Yo, de hecho, escribí un artículo que era el efecto Dunning-Kruger... Que habla de eso... Sí... El desconocimiento... Te hace muy valiente... La ignorancia es muy valiente... Exacto... Entonces, claro... Hay gente... De menos que hay conocimientos que realmente saben... Claro... Y yo siempre digo lo mismo... Los referentes no se tocan... ¿Y por qué lo digo? Porque te podrá gustar más o menos... Eso es independiente... ¿Vale? Pero si están ahí es por algo... Y eso a mí me picó muchísimo... Y empecé a estudiar la fotografía de Eggleston y la Stephen Shore... Porque yo decía... No puede ser esta gente... Pero si es que no entiendo nada de lo que estoy viendo... Y al final... Pues ya les he pillado el truco... Y ahora me encantan... ¿No? Ahora tengo libros aquí... O sea, compro libros de ellos y tal... Y uno de los motivos por el cual cuando me fui a Estados Unidos... Me propuse dejar un poco de lado la foto de Calle... Además me resultó muy difícil... Porque la gente va en coche... Y no encontraba gente en ningún lado... Y dedicarme más a intentar hacer fotografía... Como la de Stephen Shore y esta gente... Que es mucha composición... ¿Vale? Jugar con el color... Con poner mucho en color... Y que la gente muchas veces no las entiende tampoco... O sea, es que las ven y ven una foto normal... Que no entienden el sentido... ¿Sí o no? Sí, sí, sí... Totalmente... Y hay que buscar... Porque no es una foto visualmente espectacular... ¿Sabes? Y entonces hasta que no la entiendes... Por lo menos a mí me lo estoy hecho... Seguro que en ninguna foto de William Eggleston... Ganaría un concurso de esos que he mostrado antes... ¿Sabes? Porque le falta la espectacularidad de esos concursos... En cambio son fotografías que son profundamente buenas... Claro... Pero hay que entender... Es que bueno... A ver... Depende quién esté... Tú te vas con una foto de calle a un concurso... Y los jueces no saben de foto de calle... Y de que es el primero... No van a entender nada... Al igual que yo por ejemplo... No me digas que opine de una foto de paisajes... O de una foto... ¿Sabes por qué? Porque yo no lo practico... Entonces yo de lo que no sé no hablo... Entonces yo no puedo opinar de una foto de paisajes... Puedo opinar así... Le puedo decir... Oye mira... Yo creo que esta composición... Pues que te falta... Yo que sé... Aire por la izquierda o por la derecha... Lo que sea... Pero igual lo hago mal... Porque no estoy especializada en eso... ¿No? Entonces... Lo mismo ocurre con la foto de calle... Al revés... O sea... Un fotógrafo... Normal... Digamos... Entre comillas... Normal... Como tenga que analizar... Una fotografía de calle... No la va a entender... Y lo va a encontrar todo mal... Y todo fatal... Y todo mal hecho... Y... ¿Sabes? Sí... Sí... Vale... A ti voy a enseñar... Uno de mis referentes... ¿No? Para ver qué opinas... Se está riendo... A ver... Hostia... Es que acabo de ver al jefe de mi hija aquí... Y digo... Coño... ¿Qué hace este tío? ¿Por qué haces tu muro de Instagram? Ya... Ahora sí... Ya... Ya... Mira... A este tipo de fotografía me refería... Que en el viaje este que te has hecho por ahí... Por las Américas... Sí... Me parece que has trabajado muchísimo... El tema del color... ¿No? Y... Sí... Sí... Fui con esa intención... Y me costó un montón... Sí... Es que el color es difícil... O sea... Ya... No... Pero yo más que nada... Porque yo no iba a hacer un viaje fotográfico... ¿Sabes? No podía elegir los horarios... Ni la luz... ¿Sabes lo que quiero decir? Yo fui a un viaje... Bueno... Pues era un viaje... Turístico... Temático... Esta... Esta estuvo bien... Esta es muy bonita... Aquí con la gente... Esta... Así... Si no están en el coche... Están sentados... ¿Eh? Que digo que si no están en el coche... Están sentados... Que en América... Bueno... La chica esta me dio la... Me dio la foto... Porque... Además de... Me está mirando así muy fijamente... No me dijo nada... Evidentemente... Pero... Además los tonos... ¿No? Los tonos... Sí... Que son tonos que... Claro... El pelirro... Las pelirrojas con el verde... Pegan... Pegan mucho... ¿No? Y... Y mira... Es de las pocos que pude hacer así... De foto de calle... Dentro del cañón... Ahí hay gente... Muy pequeñita... Esto es en Santa Mónica... Aquí... Me volví loca yo buscando fotos... Porque... Como Constantín Manos tiene muchas... De ese muelle... Yo iba a ver si... A ver si me inspiraba... Tío... ¿Sabes? Yo soy así... Sí, sí... Me metí en el muelle... A ver si me inspiraba... Constantín Manos... Tío... Pero bueno... Está genial... Sí, sí... Cada lugar tiene un color diferente... Yo voy a Nueva York y pongo un color... Y me sale un color... Voy a... A estos sitios me sale otro... Voy a París me sale otro... Voy a Marruecos me sale otro... No puedo evitarlo... Es una cosa que claro... Evidentemente es el tono que tú ves o te inspiran... Aquí las de Marruecos ya tienen... Sí... También tendrá que ver mucho con la cultura del sitio... Sí, sí... Sí... Es lo que... Esto no... Que esto es mi gato... Tío... ¿Por qué no? Esto es Memphis... Esto es el metro... Oye... Qué vergüenza... Esto es el aeropuerto... Yo os invito a que... Bueno... Que sigáis a Pilar en las redes sociales... Y que veáis su trabajo... Porque tiene cosas muy interesantes... Y bueno... Si nos dejas meterte... Hay que... ¿Hay algún requerimiento para... Para pertenecer a tu grupo? O sea... ¿Se puede... Puede entrar cualquiera ahí o...? Tres preguntas... No, aquí... Que la he contestado yo... Aquí... Aquí puede entrar todo el mundo... Aquí... La entrada... Tenéis la entrada... La puerta abierta siempre... Todos... Bueno... El grupo se llama... Street... And Candid... Vale... Street and Candid... Fotografía... Y ya está... Fotografía... Pero... Street and Candid... Y sale... Entonces pedís entrada... Y imagino que algún administrador mío... O yo misma os daremos entrada... No hay problema... Lo único que tenéis que ser conscientes... Es de una cosa... Una cosa... Importante... Muy importante... No somos un grupo normal... ¿Vale? Entonces somos un grupo un poquito raros... ¿Raros por qué? Porque hacemos crítica... ¿Sabes eso que dice la gente? Ay, si no te gusta pasar de largo... No, no... Aquí... Si no nos gusta decimos... Oye... A ver... No vamos a decir nunca... Esto es una mierda... Evidentemente... ¿No? Pero por ejemplo... Si no entran en el grupo... En el tema de la foto de calle... Pues decimos... Mira, oye... No entra en la temática del grupo... Y procuramos dar una explicación del porqué... Después... Si vemos que la foto se puede mejorar en algún aspecto... Que a lo mejor el fotógrafo... Porque no tiene mucha experiencia... No se ha dado cuenta... Pues se le dan indicaciones... Eh... También puede ser... Que... Que a lo mejor saltemos... Como saltamos... Y el señor o la señora... Se enfade mucho con nosotros... También... Si pasa... A veces... Pero no mucho... Porque... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ya nos conocen... La gente se queda... Fíjate... Que cuando vino la pandemia... Y quise borrar el grupo... Para borrar un grupo de Facebook... Resulta que... Ha de estar a cero... De... De miembros... Y yo tenía seis mil... Me dice que saliésemos... Sí... Y yo tenía seis mil... Y entonces... Yo digo... ¿Cómo cierro el grupo, tío? Y entonces... Cogí y les empecé a decir a la gente... Que fueran saliendo... Venga... Y saliendo... Por patas... ¿No? Y saliendo... Y saliendo del grupo... Que voy a cerrar... Y la gente me dijo que no... Que de ahí no se movían... Ni... Ni con agua caliente... Y que no... Y que no salían... Y yo decía... ¿Y cómo cierro el grupo? No puedo cerrar el grupo... Aquí la gente no se quiere largar... ¿Sabes? Y entonces... Ahí es lo que dice... Lo archivé... O sea... Quiero decir... Los congelé... Los crionizé todos dentro... Estaban todos crionizados... O sea... Estaban dentro del grupo... No podían entrar nadie... Ni podían... Publicar nada... Pero no podían salir... Y ahí se quedaron... Y eso me sirvió... Porque después... Cuando ya ha pasado la pandemia... Cuando quisimos volver a abrir el grupo... Pues estaban todos ahí... Congelaicos... Los descongelé... Y todos a funcionar otra vez... Entonces ahora lo que hacemos... Hemos cambiado... No hemos puesto normas... Yo tenía unas normas larguísimas... Pero no ponemos normas... Porque nadie se las lee... Entonces... Menuda tontería... ¿No? Y en vez de poner normas... Lo que hacemos es que cada domingo... Hacemos un directito... Donde... Hablamos... De la dinámica del grupo... De si ha pasado algo raro o no... En el grupo... Hay semanas que no pasa nada... Pero hay semanas que sí... Esta semana sí tenemos cositas... Y normalmente... Se habla de estas cosas... Porque... Cuando han habido algún follón... O alguna bronca con alguien... Ha sido por temas relacionados... Con el entendimiento... O el mal entendimiento... De la foto de calle... Y eso sirve... Para que la gente entienda... El... Para que la gente entienda... Cuál es la dinámica de la foto de calle... ¿Vale? Y... Y entonces... Aprovechamos los directos para decirlo... Y después también analizamos las mejores fotografías... De las que se han presentado durante la semana... Les ponemos un tema... Porque la gente pide tema... Es que... En vez de dejarlos sueltos... Porque se les va un poquito a la olla... Si los dejas sueltos... Suben de todo... Empezamos a poner temas... Y ahora no nos dejan no poner temas... Entonces hemos de poner temas cada semana... Y si no lo ponemos nosotros... Lo ponen ellos... Entonces ponemos tema... Y sí... Y es de las similitudes con nuestro grupo... Por lo que veo... Sí... Están muy hermanados... Sí... Claro... Entonces la gente sube la foto... Y pone... De título pone... Tema tal... Porque es el único título que les dejamos poner... Tema tal... Y no por nada... Para que no queden la mirada del espectador... ¿Sabes? Tema tal... Y suben... Para que no haya influencia en el contenido de la fotografía... Si la fotografía hable por sí misma... Eso es... Entonces si las fotografías... Los administradores valoramos todas las que han subido... Seleccionamos las que pensamos que son mejores... Esa es una primera selección... Hacemos una selección... Entre todos los administradores... Diciendo sí o no... Sí o no... Si entra o no... ¿Vale? Porque... Si hay alguien que dice no... Y los demás decimos sí... A ese que dice no le decimos por qué... Argumenta... ¿Sabes? Porque claro... Si alguien no tiene la misma opinión... Es porque... A lo mejor hemos de aprender algo que no sabíamos... Y normalmente el que discrepa... Del resto tiene que argumentar el por qué... Si no discrepamos... No... Y las que han quedado con SIS... Las puntuamos... Las puntuamos... Y de las que han sacado mejor puntuación... Es la que se queda como portada del grupo durante esa semana... O sea pasan tres selecciones... Y lo que hacemos durante el directo es analizarlas... Entonces cuando se analizan... Hubo una vez que hicimos una maratona... Analizamos todas... 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 Vimos las que no habían entrado... O sea las que no estaban bien... Analizamos los fallos... Y oye la gente... Aguanta los fallos... Quiero decir... Saben que vamos a por eso... O sea el que no aguante fallos... O no aguante críticas... Igual que ha entrado solito... Puede salir solito... ¿Sabes? ¿Por qué? Porque claro... Porque es la dinámica del grupo... El grupo tiene un fin... Un fin... Una finalidad que es didáctica... Y que ese espacio didáctico... Lo hacemos entre todos... No yo... Ni los administradores... Entre todos... Entre todos... ¿No? Entonces al comparar... O sea al analizar las fotos... Que no entraron en... Por sus fallos... Y después ponerlas seleccionadas... Vieron la diferencia... Y por qué... Ellos se habían equivocado... ¿No? O por qué los otros habían acertado... Y eso se ve que les fue muy bien... Estaban contentitos... A relación con eso... David... ¿Cómo tienes tú el sábado o el domingo? Para hacer un directo... Pues... Sábado por la tarde... Podríamos hacer un ratico... Sí... Para hacer la... Lo digo para... Precisamente... Ahora vendría el tema de las críticas... Las críticas a las fotos... Pero sí... Cada dos semanas... Una fotografía que exportará de grupo... Pero claro... Ya son las... Once... Menos diez... Menos cinco... Te hemos robado... Ya teníamos muchísimo tiempo... Porque ha sido súper interesante... Lo que has contado... Y no te queríamos cortar en ningún momento... A mí... Vamos... Yo... Por mí seguiría... Una vez... Habéis hablado poco... Si es que yo hablo mucho... Para eso traemos a vosotros... Para que nos hagáis el trabajo... Yo hablo mucho en él... Es una cosa... Yo me voy por el blog aquí... Ni sin cenar... Entonces... Te voy a hacer un par de preguntas... Que han hecho por aquí... Por el grupo... ¿Vale? Y terminamos por ahí... Y ya... El tema de las críticas... De foto y selección de la portada... Ya la haremos... David y yo... El sábado o el domingo... Avisaremos por el tiempo... ¿Vale? Ya te dejamos en paque... Y esas cosas... Y que alimentes a tus bichitos... Que tienes por ahí... Mira... Por aquí le han preguntado... Ah bueno... Mira... Esta la ha respondido... Dice... Ana... Imparois... Y no te vas a pilar... Que cada lugar tiene un color diferente... Te lo has respondido... Mientras estabas hablando... Totalmente... Sí... La luz es diferente... ¿No? ¿Os acordáis... Es muy... Sorolla... Es espectacular... Cuando pintaba en Valencia... O pintaba en el norte de España... ¿Cómo cambiaba la luz de sus cuadros? Es una pasada... En Estados Unidos... Yo tuve que cambiar... Mira... Yo me llevé unos presets... Unos presets no... O sea... En la cámara Fuji... Yo hice unos... Unas recetas... Unas recetas... Ya grabadas... ¿Vale? Grabadas... Unas recetas... Quiere decir que... Es como si cambiaras el carrete... En vez de poner un Fuji... ¿Sabes lo que quiero decir? De elastia... Pues ponías un Belvia... ¿No? Antes... Pues es lo mismo... El color rojo lo potencia un poco... O que el contraste... Sí... Es un estilo de cámara... Básicamente... Sí... No... Son simulaciones de películas antiguas... Fuji lleva eso... ¿No? Simulaciones de películas antiguas... Sí... Y entonces yo tenía varias puestas... Oye... Tuve que cambiar todo... Porque me encontré con una luz allí... En Estados Unidos... Es patarrante... Pero muy diferente a la nuestra... Muy diferente a la nuestra... Tuve que cambiar todo... Y claro... Todo eso te condiciona... También... Vale... Y otra pregunta que te hacen... ¿Fotografía en color... O fotografía del color? Claro... Yo le... Es que han de fotografiar el color... En... De... El color... El color... Es que es muy diferente... Claro... Una fotografía en color... Es una fotografía... Que tú fotografías una... Escena en color... Pero no... Uno de los elementos... No pones hincapié... No pones hincapié... En qué colores entran dentro de esa fotografía... ¿No? En cambio... Fotografiar el color es diferente... Fotografiar el color es cuando ya... Vas a buscar aquel... Aquel contraste de entre... Entre colores... Complementarios... Con los colores análogos... Cuando ves la escena ya... Con ese tipo de... 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 Utilizando la teoría del color... ¿Vale? Sí... Sí... Es que no me salía... No me salía... Ya cuando ves ese contraste de color... Y lo puedes utilizar en tu foto... Es lo genial... Es lo ideal... ¿No? Porque fotografía en color... Podemos fotografiar... Todos... O sea... Es que una fotografía en color... Si no tienes unos colores... Que realmente destaquen... Muchas veces... De hecho... Te sale casi... Time... Muchas gracias... O estorba el color... Más que apoya... Lo que estás contando... Por eso... Te da mucho la atención el color... Es muy poderoso... Exacto... Exacto... Y en cambio hay fotos que las ponen en blanco y negro... Y te están llamando... Y tú dices... Más o menos por el blanco y negro... Ya puedes adivinar qué tipo de color son... Y dices... Es que me está... Me está pidiendo color a gritos... Esta foto... ¿Sabes? Claro... Claro... Vale... Bueno... Pues... Vamos a terminar... Alguna recomendación... Bueno... Primero... A los del chat... Si... Alguna última pregunta para Pilar... Para ir terminando... Y a Pilar... Alguna recomendación para los que quieran... Hacer fotografía de calle... O sea... Por dónde empiezan... Qué hacen... Cómo... Cómo se manejan... Para empezar... En una disciplina... Oye... El otro día lo dije... Y me quedó muy bien... Porque no me acuerdo lo que dije... Sí me dijeron... Me dijeron... Hostia... Así es verdad... Así... Así... No sé qué... No sé cuánto... A ver... ¿Dónde lo dijiste? Es que tampoco me acuerdo... Es que no tengo memoria... No te lo he dicho... Antes... Entonces no te vas a acordar de nada... De lo que te he dicho... No... Que te ha picado un poco... No... Mira... La fotografía... El tema está en que la fotografía de calle... Requiere varias cosas... Una... Leer muchas fotos de calle... Pero no la que se suba a Facebook... ¿Eh? Quiero decir... Empezar a mirar fotos de grandes autores... Yo lo que hacía... Imagínate... Yo tuve que aprender sin memoria... ¿Vale? Yo no podía leer... ¿Sabes lo que hacía? Yo me compraba libros... Y miraba los... Solo miraba las fotos... Y a raíz de ahí... Lo que hacía en cada foto... Porque evidentemente... Con esta gente... En cada foto te paras... Es intentar adivinar... Con qué objetivo le había hecho... Eh... ¿Cuál era el punto de interés... De esa fotografía? ¿Por qué había tomado la foto... Desde ese ángulo? Eh... Analizar y leer... Muchas fotografías... No verla... No verla... No... Pum... Pum... No... Hacerse preguntas en cuanto a la fotografía... ¿No? Si ves que puede estar datada... De alguna forma... Por el escenario... Por los objetos que aparecen... Por los coches... Eh... Cuál ha sido el punto de interés... Si ha utilizado algún tipo de composición en ella... Y por qué funciona esa foto... ¿No? Y eso yo lo fui haciendo poco a poco... No simplemente mirar fotos... Sino... Mirarlas... Estudiarlas... Eso es... Leerlas... Exacto... Estudiarlas... Estudiarlas... Y estudiarlas quiere decir... Hacerse preguntas sobre ellas... ¿Vale? Porque todas tienen respuesta... Todas... Las fotos hablan solas... ¿Vale? Entonces si tú vas a la calle... Y tú no te atreves a hacer fotografía de calle... Lo mejor que puedes hacer... O sea... No te atreves porque hay gente... Y crees que te van a decir algo... Es fotografiar todo... O sea... Cualquier cosa que tenga un poquito de interés... Mira... Puedes buscar sombras en el suelo... Por ejemplo... Gente... Cuando tú te sientas... O te paras... Y ves gente que anda... Y marcan unas sombras en el suelo... ¿No? Buscas esas sombras en el suelo... O le buscas una inclinación... O le buscas una orientación... ¿No? O voy para allá y los pillo en diagonal... Y tú estás jugando con el suelo... Simplemente... No con las personas... Y puedes empezar a hacer fotografías de este tipo... ¿Vale? O las sombras en las paredes... Cuando tú veas que se refleja una sombra fuerte... En una pared en diagonal... Y que a lo mejor hay un árbol aquí... Y que pasa un señor... Y esa sombra... Queda... Te ayuda... ¿Vale? Pues tú estás haciendo sombras en las paredes... Y cuando pasa ese señor... Si ves que te ayuda... Haces... ¡Cliqui! Como que no quiere la cosa... Cositas así... Sin mirar a la gente nunca... ¿Vale? Voy a picar... Una última pilar... A ver... Si no salen personas... No es fotografía de calle... No, eso no es cierto... Lo que pasa es que la fotografía de calle... Sin personas... Es muy difícil... ¿Sabes? Era una última coña... Para picarte un poquito... No, mira... El domingo lo hablaré... Porque justamente... Te has tomado bien... Te has tomado bien... El pique que tuvimos en el grupo... Fue un señor que nos dijo... Que su filosofía en foto de calle... Era con y sin gente... Y para empezar... La fotografía de calle no es una filosofía... El tema estaba en que la foto que subió... Era sin gente... Pero de foto de calle no tenía nada... Hay gente que sube fotos sin gente... Y se aceptan como foto de calle... Pero es que eso es una sensación... No se te puede enseñar... Y eso se... Eso lo adquieres con el tiempo... Con los años... Con la práctica... Acabas dándote cuenta de cuando una fotografía... Que se ha hecho en la calle... Y no aparece en persona... O una fotografía... De calle... Pero que además no aparece en persona... Que es más difícil todavía... Es muy difícil... Es muy difícil... Por eso... A veces somos un poco reactos... Porque si tú les dices... Va... Podéis subir fotografía de calle sin gente... Es muy difícil... ¿Sabes? Y quedarían poquitas... Bueno... Pues... Vamos a ir despidiéndonos... Porque te hemos robado... Dos horas justo de tu existencia... Que ha sido... A mí no me ha robado nada... A mí me ha encantado tenerte... Antes... Yo estaba deseando... Traerte aquí... Y cuando te lo... Te invité y me dijiste... Sí... Sin siquiera preguntarme... De qué iba la cosa... Digo... Yo... Yo digo a todo que sí... Carlos... Hombre... Yo os agradezco... Estoy un poco apurada... Porque hablo mucho, eh... Estoy... No... Yo no me voy a... No me... Yo no me pongo el botón... A mí no me funciona... Antes de terminar... Quiero decirte... Qué vergüenza, eh... No puede ser... Qué susto, tío... No puede ser... Qué susto... Claro... Pero que me lo haga yo misma no... No mola... Antes de terminar... Quiero decirte que... Bueno... Aquí tenemos a Noah... Que está con su... Que está con nuestra... Seguidora más pequeñita... Que es su hija de... Leire de 9 añitos... Que la ha tenido que llevar a dormir... Porque se ha hecho bastante tarde... Pero no ha dicho a Noah... Que no se quería ir... O sea... Tiene una admiradora ahora mismo tú... De 9 añitos... Pobreta, qué mona... Que seguramente te siga... Y te estudie... Vamos... Porque está pidiendo fotografías... Y... Y... Ha descubierto... Parece que ha descubierto ya... Una persona a la que... Que la va a guiar... Que la va a seguir... Así que... Se fue... Se fue el pum puñando... Dice... Oye... Lo de que a uno de mis referentes... Es un poco pelota... Pero también es un poco verdad... ¿Quién? ¿Quién? ¿El qué? ¿Quién? No te lo he dicho... Te voy a enseñar las fotos... De uno de mis referentes... Y he enseñado tu Instagram... ¡Qué va! Pero bueno... Yo... Yo... El problema que tengo es eso... Que la gente se me asusta... Pero ya te digo... ¡Nah! ¡Qué va! Aquí... Aquí... Por lo que he visto en el chat... Han disfrutado muchísimo de tu presencia... Tanto como la vi yo... Pues yo me alegro... Me alegro un montón... Porque yo de verdad... Que yo por dentro me voy agobiando... Es que me canso de oírme... ¿Sabes? Ya te voy a... A poner un compromiso... Estarías dispuesta a venir... Otra ocasión más adelante... ¿No? Que no te he dicho que digo a todo que sí... ¡Para qué pregunta! ¿Para qué pregunta? Yo digo a todo que sí... Mira... Si ni te pregunté nada... Digo yo no sé... Nada... Genial... Yo solo pensé... A este tío no me ha pedido fotos... No me ha pedido nada... ¿Sabes? A veces te dicen... Oye... Pásame 4 o 5 fotos para... Y digo... No, yo no me he pedido nada... Instagram... Tu Facebook... Tenía yo el vídeo ese que hicimos cuando viniste a Ceuta... Y también... No, fue genial tenerte por aquí... Y tenía muchas ganas de traerte aquí al canal de Twitch... Mira... Yo es que no os olvido... ¿Sabes? Eso de hacerme ir en helicóptero... No os lo perdono más... ¡Moló, eh! No... Estuvo bien, eh... Como las personas importantes... En helicóptero, tío... Me dicen... No, ¿vienes en helicóptero? ¿En helicóptero? ¿Yo? ¿En helicóptero? Y mira... Pues sí... ¿Hasta que no vuelvo el viaje? En helicóptero... Sí, sí... Estuvo muy bien... Estuvo muy bien... Bueno... Pues... ¡La taza en Amazon! La taza... A mí me riñen... Es que de verdad... Es que esto queda muy mal... ¿Qué va? Es que va a quedar mal... Tengo un buen día... Un buen día... Tengo un buen día... Que conste que no la iba a sacar... Lo que pasa es que estos dos... Me han visto beber antes... Echaron la culpa a nosotros ahora... Sí... Echaron la culpa... Como si nosotros te hubiéramos comprado a ti la taza... Esto es en Amazon... En Amazon... Pues todo el mundo va a comprarse la taza del dedo... Es de la taza oficial... De los de 12 pulgadas... Que también nos he comprado mucho... Pulgadas... Pulgas... Pulgariano... Oye... Igual te la puedes... No sé si te la puedes customizar... Bueno... Vamos a ir despidiéndonos ya... Pilar, ha sido un placer... Tenerte aquí con nosotros... Nos lo hemos pasado muy bien... La gente aquí se lo ha pasado muy bien... Hemos aprendido un montón... Creo que vamos a seguir... Vamos a seguir muchos de los pasos que nos has comentado... Los que no solemos hacer fotografía de calle... Porque no nos atrevemos... Y vamos a empezar a dar... Algún pinito... No lo vamos a subir al grupo tuyo... Porque si no... Nos vais a quitar la gana el primer día... Entonces... No... Oye... En mi grupo no estáis obligados a nada... No estáis obligados ni a participar... Si quieren... Es un partido... Voy a subir fotos... Absolutamente a nada... La iremos guardando... Y el día que ya mejoremos un poco... Entonces ya la mostramos al mundo... Pero bueno... Que el hecho de salir de la zona de confort... Y por hacer algo nuevo... Y así... Con estos grandes consejos que nos has dado... Oye... Pues... Pues se empieza con... No con buen pie... Pero con el pie medio bien puesto... Así que muy bien... Muchas gracias... Carlos... Si quiere decir algo más... A vosotros... Ha sido muy guay... Ha sido... Ha estado muy bien... Bueno... Qué malo... A nosotros nos veis la semana que viene... A Pilar la traeremos de nuevo por aquí... Más adelante... La semana que viene... Traemos a Pablo... No tanto queráis... Que es un fotógrafo de paisaje... Que además ha ganado un centámen... Muy importante hace poco... Y que... Bueno... Os va a interesar mucho lo que habla... Seguro que no lo pasamos... No sé si llegaremos a pasárnoslo también... Como con Pilar... Pero se va a intentar... Le mandamos una taza a Pablo... La taza de cortesía... Esto podría ser el regalo de cortesía del grupo... Oye... Yo todavía llevo el pin vuestro de miradas en mi chaquetita... Cuidado... No he pensado... Pero mira... Pero vuelvo para otra... Eso... Lo tengo en cuenta... Bueno... Eso... Nos vemos la semana que viene... Y por mi parte... Buena luz a todos... Muchísimas gracias y buenas noches... Gracias a ti... Pasadlo bien chicos... Nos vemos en el siguiente... Chao... Vale... A cenar... Ya tengo que ser escucha... Empieza a saltar cosas y se te escucha por ahí... Como en uno de los...